R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del Presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del Presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos, con señal libre, vía satélite InterSat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días Venezuela, en este nuevo milenio de fe, progreso y esperanzas. Desde la sede de Radio Miraflores, con el hermoso amanecer del primer domingo de este año 2001, sean todos bienvenidos, hoy domingo 7 de enero, al primer programa de opinión del país. Aló Presidente, hoy en su versión número 57, y como de costumbre en una entrega histórica, por cuanto es el primer programa que transmitimos en este milenio, y el único en el mundo donde un jefe de Estado en su calidad de conductor, marca la importancia absoluta de interactuar con su pueblo, y analizar los grandes temas de interés mundial. Aló Presidente, una producción del circuito RNB, transmitiendo hoy, con Venezolana de Televisión, Radio Rebelde, Radio Habana Cuba, a través de sus cinco frecuencias en onda corta, hacia el Caribe y el sur de México. Y aquí está ya con todos ustedes, el Presidente de la República Bolivariana. Buenos días, y feliz milenio, Presidente Chávez. Buenos días, buenos días, Roberto. Buenos días, ¿qué tal? Empezó el siglo XXI. Comenzó el tercer milenio de nuestra era, después de Cristo. Ajá. ¿Qué es lo que está sonando ahí al fondo? Ese es Eneas Perdomo, Eneas Perdomo y Palmaritales de Arauca, y hace poco estaba sonando con Cristóbal Jiménez, El Último Hombre a Caballo. El Último Hombre a Caballo. ¡Mais santas, que son bastantes! Estuve, por cierto, feliz año, pues, a todos. Feliz año, feliz siglo, feliz milenio. Muy buenos días a toda Venezuela, y este es el primer programa, aló Presidente, del siglo XXI. Hoy, domingo, 7 de enero del año 2001. Buenos días, Elías. Buenos días, Presidente. ¿Qué tal? Estuviste en Barlovento. Me dijeron que estuviste por allá visitando la familia. Sí, vale, una yaquita. ¿Cómo conseguiste Barlovento? Bueno, ¿sabes que antes habíamos estado en el Zarao, Chahuaramal, y después estuvimos por allá nuevamente en una asamblea, y, bueno, la gente entusiasta, como son los barloventeños, celebrando ese fin de año con mucha polvo. Ahora hubo este año, Presidente, en todos lados. Eso era una plomazón, como dicen. En verdad eran cohetes y cohetes, y además fuegos artificiales muy coloridos. Eso se vio en todo el país. Bueno, quizá era por el fin del siglo. Sin duda. Y el comienzo. Yo recuerdo a mi abuela Rosa Inés. Estuve con ella visitándola. El primero de enero en la mañana me fui a la tumba de Rosa Inés Chávez. Y yo recuerdo, mirando sus, las, las matas que tiene mi padre ahí, regaditas, y la tumba llena de matas y de flores, como era ella, llena de matas y de flores, recordaba a la abuela que siempre decía, Huguito, el dos mil y más. Ella hablaba del dos mil y más. Y decía, bueno, que en el dos mil y más estaba escrito que se acabaría el mundo. Eran cuentos de los viejos, que a ella le habían echado sus abuelos. Y, claro, yo he llegado a la conclusión que la abuela tenía razón. Esa sabiduría popular recogida de la historia. Se acaba un mundo, pero comienza otro. Porque el mundo nunca tendrá fin, en verdad. Pero bueno, estuvimos entonces, yo aparté un día también, me fui el 31 en la tarde a Varinas. No aguanté la tentación y me fui a inspeccionar el 31 por la tarde la autopista José Antonio Páez, el tramo desde La Marqueseña hasta Guanare y va bastante adelantada, incluso un puente que está quedando como una pepa allá en el río Boconó. Está un viejo puente, el Puente Páez. Yo recuerdo que me llevaron, nos llevaron en un camión grande. Éramos estudiantes, no sé si de primer grado o segundo grado, cuando inauguraron el Puente Páez. Es el puente sobre el Boconó, río que divide allí al estado portuguesa y al estado Varinas. Yo nací en la ribera derecha, es decir, del lado de Varinas, del río Boconó. A la orilla, 100 metros del río, nacimos nosotros en Sabaneta de Varinas. Ahora, la autopista le han metido duro los muchachos. Ahí están trabajando muchas empresas, un conjunto de empresas, pero especialmente están rigiendo ese trabajo, orientándolo, los muchachos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Han avanzado como una tromba, una tremenda autopista, y eso a mí me dio mucha alegría, optimismo. Ese 31 de diciembre era por la tarde. Nos fuimos volando en helicóptero a lo largo de la autopista, y en verdad, yo que conozco esa región como la palma de mi mano, y conozco cada esquina, cada vuelta de camino, cada cacerío, cada parada, cada pueblo, etcétera, pues me dio gran alegría mirar cómo el país está de verdad, verdad, despegando. Porque hay que... Estaba yo recordando, y le decía a los muchachos que andaban conmigo ese día volando allá, esa autopista estuvo paralizada casi 20 años. Recuerdo, la habían tomado, ahí se perdió cuánto dinero, no sé, porque hicieron el terraplén, hubo un trabajo bastante duro, y eso quedó así, paralizado. El terraplén, hicieron algunos puentes, alcantarillas, bueno, y la gente terminó tomando los terraplenes, ¿para qué? Para hacer toros coleados, por ejemplo. Ahí hacían fiestas patronales, todos a lo largo de esos pueblos, hicieron mangas de toros coleados, a lo largo de la... O para hacer apuestas, el motocross, motocross, apuestas de carreras de carros en el invierno, bueno, aquello estaba por el suelo. Y, bueno, utilizado en algunos pequeños tramos para esto. Ahora me dio mucho gusto ver la gran autopista de los Llanos serpenteando el pie de monte y la sabana de Portuguesa. Tierra, tierra que uno quiere tanto, tierra que uno siente en el corazón. Y, por supuesto, a lo largo de esa autopista, a lo largo de esa autopista, poblaciones, caceríos, campesinos, pueblos enteros, que ahora van a sentir, bueno, el beneficio de una nueva vía de comunicación, ancha, cómoda, rápida, para impulsar el desarrollo del sur oeste de Venezuela. Y unir, pues, mucho más y con mayor eficiencia al centro del país, con el sur y con el oeste de Venezuela. Y el occidente también, porque vamos a hacer... Ese mismo día llamé al gobernador Reyes y al ministro Esqueda, y estamos trabajando, y así se lo anuncio a los amigos del estado Lara y de Portuguesa, en una extensión de la autopista entre Acarigua y Barquisimeto, para unir, para acercar más estas tan promisorias regiones, ciudades y regiones, como son Acarigua y Barquisimeto, Lara y Portuguesa, en un proyecto de desarrollo del occidente del país. Bueno, luego estuve el 31 por la noche en familia. Me dio mucho gusto, de verdad. Tenía varios años yo que no pasaba el 31 con toda la familia. Y especialmente, pues, con los viejos, los hermanos, los sobrinos, y, bueno, y aquella sobrinera, los hijos, nietos, etcétera, de los viejos. Y ahí estuvimos, pues, jugando una partida dominó. Le llegué de sorpresa a mi hermano Adán a su casa y estaban jugando dominó, como siempre. Desde hace 15 o 20 años, pues, era, es la partida dominó en la tarde. Yo juego un estilo de dominó que bautizaron allá como suicida. Yo juego dominó suicida. Sí, suicidismo, se llama, la llamamos allá. Bueno, aplicamos... Empieza con la cochina. Yo tenía, yo tenía varios años que no jugaba una partida dominó. Me conseguí un viejo amigo allá. Hicimos una buena partida, un match, como se llama. Y lo ganamos aplicando el subsidismo, ¿no? Bueno, porque mis hermanos juegan mucho dominó. Se saben, es extraordinario. El juego del dominó, yo no lo sé jugar. Pero uno de mis hermanos, él ya cuando la mano ya lleva tres o cuatro vueltas, sabe qué piedras tiene este, tiene el otro y el otro, ¿no? Él cuenta cuántas pintas han salido y cuántas no han salido. Luego estuvimos brindando en la noche del 31 por lo que pudo haber sido y no fue, y el brindis del futuro, el brindis de lo que va a ser Venezuela y será. Estamos entrando en la década de plata del 2001 al 2010, para luego entrar del 2010 al 2021 en la década de oro. Venezuela va a ser un pequeño gran país, seguro. Escríbanlo, con la ayuda de Dios, pidiéndole mucho a Dios siempre. Luego el primero de enero, pues así como el ministro Elías Agua también y Teresita seguramente se fue también con familia, como todos nos recogemos en familia ese día tan especial, y este fue tan, tan, tan especial por el cambio del siglo. El primero, me fui también con los muchachos a visitar una pequeña finquita que tiene mi padre desde hace ya más de 20 años, y allí echamos una partida a bolas criollas. El gobernador de Lara, mi amigo, nuestro amigo Reyes Reyes y yo, contra dos de mis hermanos, y también les ganamos ahí en bolas criollas. Se entró a paso a vencer. Bueno, a paso de vencedores. Le metimos el primer zapatero del siglo, quedó escrito allá. Yo tenía como cinco años que no jugaba una partida a bolas criollas, allí, en ese sitio tan querido, donde uno vio, yo recuerdo, viendo mi nieta correr entre el tierrero del patio, yo le decía a Rosa Virginia, mi hija mayor, mira mi vida como pasa el tiempo, yo te vi así, como la nieta, cuando tú aprendías a caminar, y andabas por este mismo patio, queriendo agarrar el mingo, tú sabes, los niños se meten, ¡epa, quítenlo muchachos! ¡Papá! Estas bolas volando. Bueno, y fuimos a la orilla del río, a la orilla del río, claro que yo andaba tratando de pasar como desapercibido, entonces, esa orilla del río es un bosque muy tupido, y nos fuimos a explorarlo, por un caminito, unos topochales, y resulta que llegamos al río, ese es el Pagüey, ese ya no es el Santo Domingo, ni el Bocono, estamos hablando del Pagüey, ya en la vía hacia San Cristóbal, pero muy cerca de la ciudad de Varina, bueno chicos, y apenas me asomo, había muchos niños vallándose, y alguno me vio, y empezaron, ¡Chave! ¡Chave! Bueno, tuve que bajar a saludarlos, con la familia, porque ahí hay una islita, en el río Pagüey, que hace muchos años, la gente llama la isla de la fantasía, y es muy bella, es una islita, y ahí van muchos niños, familias enteras, se van, en unas caravanas de camiones, de carros, la gente lleva chinchorros ahí, y pasan pues todo el año nuevo, a la orilla del río, y bañándose en un agua muy fresca, las aguas del río Pagüey, bueno, así que estuve tocando mis raíces, tocando las raíces, y tomando más energía, para entrar como hemos entrado, a paso de vencedores, a este siglo XXI, que será el siglo, de plata y de oro, para Venezuela, y estoy seguro que para, buena parte del mundo, para el mundo, pedimos por el mundo, pero claro, lucharemos primero que nada, por Venezuela, y por cooperar, con nuestros pueblos hermanos, del mundo, para que haya, una vida mucho más digna, cada día, también me fui a inspeccionar, el primero de enero, aproveché, y me fui, a mí me gusta mucho manejar, me fui manejando, y nos metimos por, más allá del fuerte Tabacare, también estuve recorriendo el fuerte Tabacare, allá en Barinas, donde presenté examen de admisión, para la academia militar, por allá en 1971, y luego volví a trabajar de subteniente, tenía muchos años, que no iba al polígono de tiro del Tabacare, por ejemplo, y allá estuvimos recorriendo, también las siembras, que tienen los soldados, porque tienen una, ahí funciona, la brigada, que creamos el año pasado, una brigada especial, de seguridad y desarrollo, que lleva el nombre, de Ezequiel Zamora, y allí los soldados, pues han creado, los oficiales, y sus equipos, y sus apoyos, han creado una unidad de producción, y tienen una escuela, y ese fuerte se convirtió en una escuela, así que fui a recorrer, los sembradíos, de tomates, que si, de quinchoncho, de maíz, donde ellos hacen curso, van instructores, y les dictan un curso, para luego ir, al proyecto ya específico, de desarrollo, pero, nos fuimos hacia las mesetas del norte, del fuerte Tabacare, mesetas que están saliendo de Varina, y resulta que allí, está, el fondo de desarrollo urbano, construyendo, una nueva ciudad, tres mil quinientas viviendas, y nos metimos, están, a medio construir, algunas ya tienen el techo, pero no se han terminado, estaban solo los muchachos, que vigilan, pero me dio una gran alegría, ver como se construyen viviendas, y además, unas viviendas, como ustedes saben, viviendas de la quinta república, viviendas dignas, tres habitaciones, dos baños, un patiecito, y todo, y ahí estuvimos, aprovechando para revisar, viviendas de varios niveles, una para, clases bajas, pero fíjate que la de clases bajas, tienen tres habitaciones, y un baño, hay viviendas, para clase media, y hay otro tipo de apartamentos, o de edificios, de dos pisos, hay varias, varias escalas, de viviendas, construyéndose, en una nueva ciudad, que son, tres mil, y tantas viviendas, casi cuatro mil, y si colocamos, un promedio, de cinco personas, por familia, entonces, estamos hablando, de viviendas, para veinte mil personas, aproximadamente, en ese sitio, al norte, de Varinas, más allá, de las mesetas, o sobre las mesetas, que circundan, el fuerte Tabacare, así que estuvimos allá, regresamos, el día primero, por la tarde, porque, el dos, allá dejamos, a los muchachos, jugando dominó, se siguieron, siguen jugando dominó, el primero, el dos, el tres, yo jugué unas partidas, de chapitas, también, jugamos una partida, de chapitas, todavía las ve, mira que sí, fíjate, fíjate que, ahí también ganamos, ah no, sí, en verdad, tuvimos suerte ese día, yo le voy a preguntar, a Adán, si eso es verdad, pero pregúntale a Adán, es más, Adán era el pitcher contrario, resulta que jugamos, dos partidas, porque éramos tres equipos, hicimos ahí un, tú pides allí, tú pides acá, a mí me tocó jugar con, mi hermano, Argenes, mi hermano Adelis, y mi sobrino, Aníbal, que es un muchacho, de 15 años, que acaba de ir a, selección nacional, de béisbol, es un muchacho que está en, está en, en el béisbol, y ha salido Aníbal, el hijo de mi hermano Aníbal, bueno, hicimos una partida, claro, teníamos tanto tiempo sin jugar, y las chapitas, las fueron a buscar, mi hijo Hugo, y mi sobrino Ernesto, al pueblo de Camirín, no había chapitas, y el palo de escoba, de la escoba de la casa, fue el que agarramos, y no me vayan a partir la escoba, decía mi mamá, como siempre, el palo de la escoba, no me lo vayan a partir, por fin apareció, otro palito por allá, y empezó la partida, el primer juego, nadie bateaba, yo pinchaba por un lado, y, mi hermano, Aníbal por el otro, no hubo ninguna carrera, porque pusimos, unas reglas muy fuertes, además, había que pegar la chapa, en una, en una, en una, línea, en una pared, que estaba allí, y varios batazos salieron, pero no llegaban ahí, no hubo ni un honrón, nada, entonces ganamos, porque, jugamos extra innings, hasta cinco innings, y habíamos puesto la regla, de que si no había carrera, el que bateara más hit, en cinco innings, era el que ganaba el juego, pero cada equipo, bateó un solo hit, lo que pasa, es que el de ellos, fue sencillo, y el nuestro, fue un triple, de uno de mis hermanos, así que ganamos ese juego, y fuimos al segundo, ya un poco más afilado, nos hicieron, dos carreras, nos hicieron dos carreras, pero nosotros empatamos, cerrando el último inning, y luego, debo decirlo, este, bueno, un poco, porque, es la verdad, como tú decías, pues, pregúntale a Dan, para que tú veas, tres en base, y me pongo yo, y pan, triple barrebase, triple era, si la chapita caía encima del techo, si pasaba más allá, era honrón, no hubo honrones ese día, bueno, así que ganamos esa partida, ganamos en chapita, ganamos en bolas criollas, pero claro, perdimos una partida dominó, perdimos, a la noche del 31, perdimos, en el día fue que ganamos, pero estuve pues, me vine, y ellos quedaron allá, que Dios les acompañe a todos, la familia, los amigos, vi a algunos amigos de la infancia, de muchos años, tenía, yo debo decir que tenía varios años, que no me sentía, como, como puedo decirlo, si, lejos del mundanal ruido, a la orilla de un río, caminando por un bosque, de la mano de mis hijos, de mi nieta, de mis viejos, de mis hermanos, de amigos, y de amigas, y, bueno, claro que, tan pronto pasó la magia, como una magia, verdad, una especie de magia, yo me olvidé de presidente, me olvidé de todo eso, y volví a ser el niño aquel, el muchacho aquel, que anda por dentro, luego me puse de nuevo, la chaqueta de batalla, y me vine, y el día, 2 de febrero, 2 de enero, estoy pensando en el 2 de febrero, fíjate, ya estamos pensando en el 2 de febrero que viene, eso va a ser, nanay, nanay, eso va a ser, esplendoroso, los dos años de gobierno, pero el 2 de enero, nos fuimos a Puerto Rico, ahí estuvimos en, el 2, la noche del 2, y nos vinimos al 3, como ustedes saben pues, la gobernadora Sila María Calderón, la nueva gobernadora de Puerto Rico, asumió gobierno, ese día, y estuvimos allí compartiendo, fue una, experiencia bastante interesante, la toma de posesión fue al aire libre, ahí en la bahía, yo no conocía San Juan de Puerto Rico, es una bella ciudad, su historia, sus tradiciones, nos empapamos allí, de una realidad, hicimos contactos con, una rueda de prensa, donde asistieron, aquí está la programación, fuimos primero a darle una ofrenda a Bolívar, y ahí conseguimos un grupo de venezolanos, y latinoamericanos de todas partes, dominicanos, cubanos, bueno, puertorriqueños, por supuesto, venezolanos, había unos argentinos, etcétera, pasando pues el año nuevo, después fuimos de la ofrenda floral, a la estatua de Bolívar, a una rueda de prensa, una rueda de prensa muy nutrida, con unas preguntas muy interesantes, y allí debatíamos, pues sobre América Latina, alguien me preguntaba, que si yo opinaba, que Puerto Rico, era latinoamericano, pero bueno, es una realidad, quien puede decir, que Puerto Rico, no es parte de América Latina, que rostros tienen ustedes, le decía yo, y que lengua hablan, y cual es su dios, y cual, que tambores tocan, y que bailes bailan, y que música bailan, y que cuentos echan, y como, etcétera, Puerto Rico es, y será siempre, independientemente, de su estatus político, que respetamos, y será cuestión, de que lo decida, el pueblo de Puerto Rico, será un pueblo, de la América Latina, un pueblo caribeño, si están en pleno corazón, del Caribe, así que, luego fuimos a un almuerzo, con el presidente, vicepresidente, y demás miembros, de la cámara de representantes, que ese día fue juramentada, es decir, es como la asamblea nacional, la rueda de prensa, al acto de juramentación, allí tuve la oportunidad, y la dicha, de saludar, a un grupo de presidentes, hermanos, también de América Latina, como, el presidente, Hipólito Mejías, de República Dominicana, el presidente, René Preval, de Haití, y la presidenta, de Panamá, Doña Mireya Moscoso, con quien estuvimos hablando, pues, a lo largo del día, a lo largo de los actos, en la cena, en el acto oficial, sobre Panamá, sobre Santo Domingo, República Dominicana, Haití, habrá transmisión presidencial, en Haití, el mes que viene, el señor Aristín, ganó las elecciones, y, nuestro amigo Preval, le entregará, la presidencia, son, ese es el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Panamá, Venezuela, el sueño de Bolívar, de la integración caribeña, suramericana, en marcha, cada día, pues, más comprometidos, con ese proceso, y cada día sintiendo, que estos jefes de Estado, y de gobierno, están, comprometidos, y cada día más, comprometiéndose, con el proceso, de integración plena, de nuestros pueblos, el discurso de, Sila María Calderón, por ejemplo, fue muy valiente, un discurso muy claro, muy contundente, y muy valiente, una mujer, puertorriqueña, defendiendo, la latinoamericanidad, de Puerto Rico, la lengua castellana, como lengua nacional, las costumbres, la identidad, y expresando, que le va a dar, especial atención, a la integración, con los países vecinos, entre ellos, a Venezuela, así que fue una ocasión, muy, pero muy especial, luego, en la mañana, tuvimos un desayuno, antes de venirnos, estuvo con nosotros, el canciller Rangel, el ministro Jagua, la ministra Luisa Romero, el ministro, el ministro Álvaro Silva Calderón, de Energiminas, el almirante Maniglia, el comandante de la armada, de la armada, no, de la escuadra, por lo que veis, sí, Orlando, ¿qué le pasa a Teresita? Allá está, mira, bueno, luego fuimos a desayunar, con un grupo de empresarios, puertorriqueños, y activamos, de nuevo, la cámara, fueron los empresarios, de la cámara de comercio, de Puerto Rico, pero activamos un comité, ¿no? Un comité, empresarial, cámara de comercio, Puerto Rico, Venezuela, fue reactivada, y debo decirles, que en verdad, hay un altísimo interés, por los productos, venezolanos, en Puerto Rico, y hay un consumo, es decir, nosotros le estamos exportando, a Puerto Rico, un nivel importante, de nuestra producción, y ellos quieren, que nosotros, le sigamos, vendiendo productos, e incrementando, nuestra exportación, y por supuesto, quieren venir a invertir aquí, en construcción, en turismo, en viviendas, en la industria, en energía, etcétera, ya, ya quedó establecida, la, la cámara de comercio, binacional, y ya, estoy seguro, que pronto, van a venir, miembros, sí, de la cámara de comercio, de Puerto Rico, empresarios, a evaluar, de todos modos, ya comenzamos, a conversar, al más alto nivel político, para incrementar, el intercambio, con Puerto Rico, bueno, luego, llegamos de Puerto Rico, el martes, de una vez, a trabajar, hemos estado trabajando mucho, todos estos días, con lo, con el equipo de gobierno, he estado revisando, haciendo diagnósticos, y revisando, en cuentas, con los ministros, los planes de trabajo, de este año, ajustando los planes, orientando el esfuerzo, concretando las metas, porque este año, 2001, pues va a ser, el año, de la consolidación, socioeconómica, de la revolución bolivariana, esa es, ese es el más grande, de los retos de este año, así que estuve revisando, con el ministro de finanza, por ejemplo, José Rojas, toda la situación financiera, del país, los indicadores, las áreas, que debemos fortalecer, las que están consolidadas, y hay que continuar consolidando, etcétera, el presupuesto, comparando con los presupuestos anteriores, toda una discusión, de varias horas, luego con el ministro del interior, estuvimos revisando, la situación, que tiene que ver con el área, de las relaciones interiores, la seguridad ciudadana, preocupados, por supuesto, por los altos índices, de atracos, de muertes, de hechos de sangre, pero claro, ahí el ministro estuvo informándome, de todas las iniciativas, y además algunos cambios, que hay que hacer en los planes, para tratar de, buscar una eficiencia, notable, en ellos, pero claro, que en estos temas, hay que hacer un llamado a todo, a todo el país, el tema de la seguridad, pública, es un tema, que nos atañe, a todos, y debemos colaborar, todos, la participación, de las comunidades, el problema es de todos, la orientación pedagógica, el tratamiento del tema, buscar las raíces, mientras haya miseria y pobreza, los índices, se mantendrán, eh, altos, porque eso es una, está demostrado, estudiosos del mundo entero, han demostrado, que los índices de delincuencia, son directamente proporcionales, con los índices de pobreza, eso es una verdad, demostrada, pero sin embargo, pues también hay que hacer, las políticas preventivas, las políticas represivas, también hay que hacerlas, por supuesto, y de eso estuvimos hablando, con el ministro del interior, el día miércoles 3, luego con el ministro de educación, el plan de las escuelas bolivarianas, las escuelas técnicas, las universidades, estuvimos, con el embajador chino, estuvimos María Isabel y yo, en su casa, con un grupo de amigos, nos invitó, a cenar, y estuvimos degustando, la comida china, ¿qué te pareció Elías, tú estabas ahí con nosotros? excelente presidente, pero tenemos que reconocer al país que nos rendimos, ante los chinos, estaban 10 platos en el menú, y nos metieron, todos muy exquisitos, todos muy divinos, muy ricos, pero duramos 3 horas comiendo, con un plato, tras todo, es decir, es la tradición china milenaria, ellos tienen una tradición milenaria, pero es una comida muy sana, por ejemplo, las aletas de tiburón, son afrodisíacas además, aletas de tiburón, ¿no? sí, el nido de la golondrina, y no sé qué cosa, de un barranco, ajá, bueno, de una golondrina que nada más se da, y cada plato tiene su explicación, así que nos atendieron, de maravilla, pasamos un rato, extraordinariamente feliz, con nuestros amigos de la embajada china, empezando por, el embajador, y su esposa, nos atendieron de maravilla, eso fue el miércoles 3, una invitación que nos habían hecho, desde hace ya más de un mes, y al fin pudimos atenderla, y nos dio mucho gusto, el jueves 4, estuvimos revisando también documentos, y en cuentas con el ministro de defensa, producción y comercio, ministra del trabajo, ministro de la secretaría, la secretaría privada, luego el día viernes 5, estuve despidiendo, conversando, una conversación de despedida, aunque no es despedida, porque Alí Rodríguez no se va, sino que está ocupando otro puesto en la batalla, como me lo dijo, pero estuvimos hablando varias horas el viernes por la mañana, agradeciendo, yo agradezco de manera especial, el esfuerzo, el trabajo, los resultados, el alma que le ha puesto Alí Rodríguez Araque, a su tarea, a sus tareas, a sus responsabilidades, al frente del gobierno, especialmente pues al frente de lo que es energía y mina, toda la estrategia petrolera, ya está en Viena, se fue el día de ayer, debe estar en Viena, que Dios le acompañe a Alí, a su familia, y ahora tenemos flamante secretario de la organización de países exportadores de petróleo, que ha decidido en buena hora, recortar producción para mantener los precios justos de nuestro petróleo. Y en la tarde continuamos con el ministro de infraestructura, revisando los planes de energía y mina, con el nuevo ministro Álvaro Silva Calderón, Álvaro se la sabe todita, es un libro ambulante, la historia del petróleo, los artículos de las leyes, pero se lo sabe de memoria, y cada cual, cuál es su significado, y su impacto en la realidad, y qué es lo que hay que cambiar, tenemos tremendo ministro de la ley y mina, Álvaro Silva Calderón, y me siento muy a gusto con ese, esa llegada pues, ahora que se fue a Alí Rodríguez, pues no va a generarse ningún vacío, no, ahí está Álvaro, quien era el viceministro, y ahora ha asumido, como él sabe hacerlo, el ministerio de la ley y mina, luego estuve conversando también un rato largo, con el canciller Rangel, evaluando la situación internacional, las informaciones que nos llegan, estuvimos haciendo una reunión, ah, porque nos acompañó Puerto Rico, el embajador, nuestro embajador en Washington, ustedes saben que Puerto Rico, es un estado libre asociado, es decir, es territorio de los Estados Unidos, ahí estuvo el embajador Toro Hardy, también, el embajador, nuestro embajador en París, así que aprovechamos para hacer una buena ronda, veníamos en el avión trabajando, mirando las relaciones con Europa, España, Inglaterra, porque Toro Hardy va ahora, de embajador en Londres, dentro de pocas semanas, Francia, estuvo Irán, informándonos de cómo marchan, nuestras excelentes relaciones, con el gobierno de Francia, nuestro amigo, el presidente Chirac, el primer ministro, Yospin, nos han enviado algunas invitaciones, para visitar París, y hay mucho interés, en nosotros, por fortalecer, nuestras relaciones, y nuestros intercambios, con estos países, con todos ellos, pero, claro que el gobierno de Francia, la nación francesa, el pueblo de Francia, los medios de comunicación de Francia, han estado mirando con suma atención el proceso venezolano, y además con mucho respeto, con mucho respeto, los medios de comunicación de París, no abundan, esos, ataques, viscerales, ni esas, incomprensiones, o condenas, al proceso venezolano, no, yo creo que están mirando, desde París, con mucha seriedad, este proceso, constituyente, revolucionario, pacífico, y democrático, bueno, así que estuve con el canciller, evaluando todo esto, y revisando el plan internacional, luego conversé, en la noche acá, y me impresionó muchísimo, el embajador de Rusia, nuestro amigo Alexei, el embajador de Rusia, nos trajo el saludo, del presidente Putin, nos ha llegado, pues una serie de tarjetas, de navidad, y saludos, pues yo transmito eso, al pueblo venezolano, porque eso no es para mí, eso es para el pueblo venezolano, los saludos, los deseos, de todos estos países, hermanos, a través de sus embajadores, por el triunfo, de la revolución, la consolidación, de la revolución bolivariana, el gobierno de Rusia, y el pueblo de Rusia, así me lo manifestó el embajador, están atentos, pendientes, y apoyando, desde lejos, y desde cerca, y me trajo una serie, de proyectos, de inversiones, una serie de empresarios, de Rusia, que ya, vienen a Venezuela, y por allí viene, el jefe del estado mayor, del ejército ruso, dentro de pocos días, a hacer un intercambio, con nosotros, y a buscar áreas de cooperación, vienen empresarios, de altísimo nivel, en energía, en petróleo, Rusia es un país petrolero, tan petrolero es que, bueno, nosotros en la OPEP, hemos incluso hecho el llamado, y Rusia se acercó, y ustedes recuerdan, que a la cumbre de la OPEP, aquí estuvo, el secretario, es decir, el ministro de energía, y de petróleo, de Rusia, en la cumbre de la OPEP, como invitado especial, un país, que además, se está repotenciando, Rusia, y vuelve a ocupar espacios, después de, de una década, ¿no?, de enfriamiento, de incertidumbres, y abogamos, pues, por el desarrollo, del pueblo ruso, que es un pueblo, que ha sabido batallar, durante siglos, allá, en esas lejanas tierras, pero no, no lejanas en sentimiento, este mundo es uno solo, así que, estuvimos conversando, de planes, de planes, entre Rusia, y Venezuela, y este año, yo debo ir por Moscú, debo ir a Moscú, este mismo año 2001, se está montando, ya la agenda, para una visita, de estado, a Moscú, viene el canciller, presidente, viene el, viene, viene el canciller Ivanov, el canciller ruso, viene en los próximos meses, viene una serie, de funcionarios, empresarios, bueno, desde el mismo canciller, ya, estamos montando, una agenda, las relaciones, entre Rusia, y Venezuela, este año, es una de las metas, que tenemos, fortalecerla, en todos los ámbitos, lo mismo con China, ya con China, están fortalecidas, consolidadas, pero vamos a seguir avanzando, en las relaciones, con China, con Rusia, con India, con Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, no tenemos complejos, de ningún tipo, Venezuela es un país, que tiene una política, internacional, independiente, soberana, de paz, y de armonía, con el mundo entero, claro, que hay algunos países, con los cuales, por razones diversas, las relaciones, se profundizan más, y avanzan mucho más, eso ocurre en todo el mundo, bueno, luego estuvo visitándome, ah, tuvimos una cuenta, con el ministro de salud, revisando los problemas de salud, que son bastantes, y haciendo planes, estuvimos revisando, la sobremarcha, que en salud, ya está funcionando, luego vino a despedirse, y conversé con él, el ministro, el ex ministro, de producción, y comercio, Juan de Jesús Montilla, quien viaja, a Pekín, va para Pekín, debe estar en el aire, Dios lo lleve, él, su esposa, su familia, y JJ, con su humildad, con su grandeza, pues, va a ser un gran embajador, que va a contribuir muchísimo, así como está contribuyendo, Francisco Mieres, en Moscú, JJ Montilla, será nuestro, ya es nuestro embajador, en Pekín, luego estuve conversando, con algunos, amigos, en la noche, haciendo evaluaciones, de planes de trabajo, y ayer sábado, tuvimos un día, de trabajo intensivo, desde, ayer trabajamos como 20, casi 20 horas, en la mañana temprano, nos fuimos al hospital, JM de los Ríos, a una visita, imprevista, y así lo anuncio, este año, yo, voy a incrementar, y comenzamos, muy temprano, comenzando el año, el día de Reyes, el día de Reyes, los Reyes Magos, ayer me dieron un regalo, ya les voy a contar, que regalo me dieron, los Reyes Magos, un regalo, extraordinario, hermoso, profundo, ojalá, todos los días, los Reyes Magos, nos traigan un regalo, como ese, a todos, ayer nos fuimos al hospital, JM de los Ríos, en una revista, imprevista, y voy, a, repito, a incrementar, las revistas, imprevistas, en hospitales, en escuelas, en obras, en pueblos, en obras que estén en construcción, para revisar, que se estén haciendo, como debe ser, etcétera, bueno, pero especialmente, en los sitios, donde el pueblo, acude, y donde se requiere, una atención inmediata, y que esté funcionando, todo, de la mejor manera, para atender, a los venezolanos, como son los hospitales, las escuelas, por ejemplo, bueno, pero cuando íbamos, apenas, nos bajamos del vehículo, yo le digo a Lías, que iba conmigo, mira, fíjate, ¿qué es aquello? Eran, unos pies desnudos, sobresaliendo, de un bojote, un bojote, un bojote, inmóvil, y una cobija, verde o verde clara, cubriendo el bojote, en toda la acera, de enfrente, del hospital de niños, JM de los Ríos, yo, miré, teníamos que ir directamente, al hospital, pero dije, no, no, vamos a ver, qué es, qué, 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 qué gente está ahí, pues, dos pies sobresalían, de un bojote, y empezamos a, a llamar, epa, epa, ¿quién está ahí, en ese bojote? y se levanta alguien rápido y se sienta, un gordito, un gordito, negrito, se parece a musulún, un guerrero chiquito, me dice, somos los niños de la calle, Chávez, los niños de la calle, durmiendo, tres niños amontonados, durmiendo en la acera, sobre unos cartones, unas cajas de cartón, que ellos abren y las colocan así, como si fuera un colchón, ahí se acuestan los tres, y con una cobija prestada, de alguna casa de al lado, se arropan los tres con la misma cobija, los niños de la calle, regalo de los reyes magos, eran como los tres reyes magos, esos muchachitos, los tres reyes magos, entonces hay uno que no se quería levantar, y lo llamaba su hermanito, uno tendrá como diez años, el más pequeño, otro tendrá el gordo, tendrá como unos trece años, y el flaco más largo, tendrá como catorce, bueno, ahí estaban, amanecieron ahí, en la acera, y ahí hablamos un rato con ellos, y son habladores, ¿no? no se fueron corriendo, no se sentaron ahí, Chávez, ¿cómo está? ¿cómo está Fariña? me preguntaron por William Fariña, ah, William, los niños, me dio mucha alegría, que los niños preguntaran por ti, porque yo sé que tú te la pasas por ahí, con ellos, y ayudando, y me dice uno de ellos, bueno, Chávez, porque yo les pregunto, y mire, y tu papá, y tu mamá, me dice, no, mi mamá me botó de la casa, dice uno de ellos, te botó de la casa tu mamá, quién sabe cuál será el problema, y la tragedia, pero lo cierto es que ahí estaban esos tres niños, ahora el regalo es que anoche estábamos, yo pude convencerlos de que se vinieran conmigo, porque, bueno, ahí estaban, imagínense ustedes, sin bañarse, sin comer, están ahí en la calle, y ellos mismos se llaman, así mismo, los niños de la calle, y anoche, me dio una gran alegría, y nos dio una gran alegría, estábamos ahí la vicepresidenta, un grupo de ministros, cuando me dice el teniente Andrade, bueno, aquí están los muchachos, tiene visita, los tres muchachos, chicas, se afeitaron, bañaditos, vinieron y comieron, el gorbo andaba con una franela amarilla, reluciente, y una sonrisa de oreja a oreja, y ahí conversaron, pero me llamó la atención la manera desinhibida, con que esos muchachos hablan con cualquiera, vicepresidenta, y le dan un beso, y tal, caballero, vale, un caballero, la vicepresidenta, mucho gusto, y un beso, y mire, le presento aquí al doctor Trino Alcides Díaz, ah, ¿cómo está doctor? y le dan la mano, unos caballeros pues, unos caballeros, y bueno, y alegres, y bueno, Chávez, queremos oír música, aquí no oyes música, esto está aburrido, ¿por qué no pones música aquí? y yo le digo, ¿dónde está la música? bueno, aquí estamos trabajando, chicos, es como arreglamos el país, y lo seguimos arreglando, bueno, y hay un diálogo con ellos, y al rato se fueron, están aquí, por supuesto, por un día, por dos días, mientras los ubicamos, pero le he pedido ayuda a ellos, y le pido ayuda a todos los venezolanos, el que vea a un niño de la calle, no le pase por un lado, como pasarle a un bojote cualquiera, trata de hacer algo, si no puede hacer nada, porque no tiene recursos, y, o le da temor, porque, uno entiende, pues de repente va una señora, un señor, como está la situación en la calle, ven un grupo de niños acostados ahí, más bien, a lo mejor les da temor acercarse, no saben cuál es la reacción que van a tener, pero, bueno, infórmenos, infórmenos, Elías, vamos a poner aquí una oficina, en Palacio, especialmente para atender los problemas de los niños de la calle, porque el año pasado, hemos atendido a centenares de niños, incluso ellos mismos, estos muchachos, anoche me decían, bueno Chávez, queremos ir al helicoide, fíjate tú, el helicoide fue donde inauguramos Marisabel, y la fundación del niño, y el fondo único social, hicimos un esfuerzo de conjunto, y hace ya casi un año, inauguramos un centro especial, de recepción, tratamiento médico, psicológico, capacitación, para niños, en situaciones de vulnerabilidad, y eso está funcionando bien, y tanto así, que estos niños, piden ir para allá, queremos ir allá Chávez, pero es que no nos dejaron entrar, claro, porque eso tiene un espacio limitado, y tiene unas normas muy estrictas, porque no se trata de que lleguen allí, 200 niños a vivir hacinados, no, no, eso tiene todo un sistema muy moderno, y acoplado, según la nueva ley de protección a los niños, y los adolescentes, y los convenios internacionales, de Naciones Unidas, en relación con los niños, que Venezuela ha firmado, es un todo, y eso eran instalaciones abandonadas, ahí donde está la DICIP, en el helicoide, hay una instalación para atender de manera especial, a niños con problemas, pero ellos dicen que fueron allá, hablaron con una muchacha, ella les dijo que no podían entrar, y se fueron bravos, bueno, yo les dije, hay que construir otros espacios, porque, bueno, ya ese está repleto, está trabajando bien, y funcionando bien, bueno, ese es el regalo, que me trajo, o me trajeron ayer, los Reyes Magos, tres nuevos amigos, y le dije al gordo, que es el líder, a Musulungo, le dije, mira Musulungo, los tres son magallaneros, además, ¿sí? ¿te acuerdas que dijeron que eran magallaneros? Los tres son magallaneros, bueno, entonces le dije a Musulungo, que me ayude a buscar a los demás, y él me dijo, no, yo sé dónde están toditos, en Sabana Grande, en el otro, en no sé dónde, ¿y cuántos son? Uh, muchos, el gordo me va a ayudar a buscarlos a todos, y yo pido ayuda, a todo venezolano, que sepa, donde hay un niño, un grupo de niños, que duermen, porque ellos tienen sus sitios, ellos van por ahí en el día, y se van en la madrugada a dormir debajo de un puente, en una plaza, bueno, vean, e informennos aquí al Ministerio de Secretaría, denos los detalles que nosotros nos encargamos, con expertos que tenemos, en el tratamiento del problema de los niños de la calle, Venezuela, en esta nueva etapa, en esta revolución, no puede darse el lujo, de tener niños abandonados, llamo a la solidaridad de todos los venezolanos, bueno, ayer, fuimos después del hospital, bueno, en el hospital estuvimos, revisando una serie de, anormalidades, de anormalidades, que estoy seguro, serán resueltas, ojalá en el más corto plazo, el banco de sangre, por ejemplo, no tiene sangre, hago un llamado también, me dijo la enfermera que está allí, que en estos días, casi no hay donantes, porque bueno, casi todo el mundo anda viajando, es Navidad, es fin de año, pero, ya nosotros, hemos, llamado a alguna gente, que vaya a donar sangre, allá había una señora, que dice que ha donado sangre, cinco veces, y en verdad es una cosa, yo hago un llamado a todo el país, vamos, vamos a hacer, donaciones de sangre, además allí hay, mire, tengan la seguridad, ahí me lo explicaron, que no hay ningún tipo de riesgo, todo está previsto, todas las medidas sanitarias, les hacen el examen de sangre previo, gratuitamente, además, a quien vaya a donar sangre, eso no le hace daño a nadie, y usted está, a lo mejor, contribuyendo a salvar vidas, ahí estaba una señora, con un niño ayer, que lo iban a operar, y no había sangre, no había sangre, le piden cuatro donantes, ella viene de, por allá del estado Sucre, ¿dónde va a buscar esa señora, dónde, cuatro donantes, desesperada, porque no hay reservas de sangre, no había ayer reservas de sangre, en el hospital JM de los ríos, y allí están entonces los médicos, enfermeras, desesperados, haciendo de tripas corazón, para atender a tanto niño, y tantas personas que van allí, como a los hospitales, entonces, tienen una centrífuga dañada, el ministro de salud nos acompañó, estuvimos conversando allí, y revisando, en la sobremarcha, está previsto invertir, dos mil millones de bolívares, al hospital JM de los ríos, y otros dos mil millones, a un grupo grande de hospitales, en todo el país, pero ahí están trabajando, pero hay problemas graves, este es un problema grave, que requiere de un plan especial, le he pedido al ministro de salud, que elabore un plan especial, aunque ese hospital, está adscrito a la alcaldía mayor, de Caracas, sin embargo el problema, no podemos dejárselo solo al alcalde mayor, no, es un problema de todos, yo lo asumo también como mío, uno no puede decir, no, esa no es mi responsabilidad, por supuesto que es responsabilidad de todos, y no solo del presidente de la república, el ministro de salud y desarrollo social, el alcalde mayor, y el director del hospital, que está recién llegado, y lo vi allí muy diligente, me acompañó, y estuvo allí, explicándome, y compartiendo la angustia, hablando con los pacientes, hablando con los niños, por cierto, vimos un niño, un niño chiquitico, ¿sabe qué le pasó a mi amigo? Iba corriendo, Teresita, y se cayó encima de una botella, ay Dios mío, cargaba la botella él, en la mano, no le permitan a los niños andar con botellas, ni con cuchillos, ni con objetos punzantes y cortantes, un niñito tendrá un año, pero un negrito vivaracho, con unos ojitos, afortunadamente, gracias a Dios, no le, le hizo una cortada profunda, pero no le tocó, gracias a Dios, ningún organito vital, y él está ya chévere, chévere cambur, se sienta, se ríe, y míralo, mira uno así, con una cara, ¿te acuerdas de mí? Sí, sí, con un corte de pelo ahí, casi, casi, pum, un corte pum, bueno, uno consigue todo tipo de niños allí, algunos tristes, estaba una niña solitaria, solita, en un cuarto jugando con unas muñecas, que le trajo el niño, y bueno, estaba esperando que la operen, porque el drama es muy grande, fíjense ustedes este detalle, el hospital tiene ocho quirófanos, de los cuales cuatro están dañados, están trabajando, pero es allí donde yo digo, yo no, esto no lo puedo entender, las empresas que están trabajando, llegó fin de año y se fueron, y ayer, bueno, fuimos, ya era, ¿cuánto? ¿qué fecha? Seis. Seis, y aquello está parado, con un candado, trancado, y los quirófanos, bueno, tumbaron todas las paredes, picaron el piso, ese tipo de trabajo, no debería pararse, porque de él depende la vida de muchos, en este caso de niños, he hecho un llamado, le dije al director del hospital, bueno, llame usted a estas empresas, busque un fijo, que, bueno, no, que van a comenzar el lunes, bueno, ojalá comiencen mañana, y apuren el trabajo, para que tengamos ese hospital, con todos los quirófanos, porque los recursos se le han dotado, el gobierno nacional, a través del ministerio de salud, ha dotado recursos, y es más, con la sobremarcha, hemos dotado otros recursos extraordinarios, para este hospital, JM de los Ríos, y todos los hospitales del país, dos mil millones, ya dije, además del presupuesto, que se asignó, pero ahí resulta, que los niños me dijeron, una niña me dice, Chávez, la comida llega fría, y empiezo yo, y le pregunto al director del hospital, está como este café, Teresita, que me trajiste frío, resulta que, no hay carros térmicos, bueno, en la sobremarcha, hemos metido para comprar, me dijo el ministro, creo que dos o tres carros térmicos, para llevar la comida, y que llegue caliente, bueno, lo mismo, que si las señoras de la cocina, que tienen problemas con una cocina, que no prende la hornilla, no sé cuál, hay que arreglar la hornilla, que si el ascensor, hay dos ascensores dañados, bueno, hay que arreglar los ascensores, pero los recursos están allí, lo que yo pido, es mayor celeridad, a las autoridades, y a las empresas, que contraten, para hacer los trabajos, ese hospital, hay que ponerlo, bueno, al tope de sus capacidades, ahora, el problema, no es ni siquiera, solo que, estén los quirófanos, hay un quirófano, para, donde se puede hacer, las operaciones, de, cardiopatía, es decir, niños con problemas, en el corazón, ese es un problema, que se ha venido incrementando, producto de la miseria, de las clases más pobres, el hambre, la desnutrición, ahora, el problema es grave, hay una lista larga, de niños en espera, muchos de ellos, me decía el ministro de salud, y él tiene razón, presidente, no se angustie, porque, es que no todos esos niños, están en peligro de muerte, no, porque claro, uno dice, enfermos del corazón, muchos tienen, algún pequeño soplo, que se les va tratando, no son de operación, pues, no sé, no vaya a pensar, que es que, esos 800 niños, están, es para operarlos a todos, sí, pero de todos modos, yo digo, hay que apurar esto, porque me explicaba el doctor, que apenas tienen capacidad, para operar, 80 niños, al año, del corazón, en el JM de los Ríos, y son varios centenares, que llegan ahí, con problemas, que seguramente, requieren operación, aquí es donde, le he pedido al ministro, que entonces, bueno, busquemos una solución, de emergencia, habrá que hacer un acuerdo, con el hospital militar, con hospitales, clínicas privadas, y hago un llamado, a todos los que puedan cooperar, fundacardín, clínicas privadas, hospital militar, pero todo niño, que requiera una intervención, quirúrgica del corazón, en este caso, estamos hablando, del corazón, debe ser intervenido, en el momento oportuno, eso no puede esperar un año, o esperar que el quirófano, lo arreglen, o esperar, el otro problema que hay, es que también están dañadas, en mal estado, mejor dicho, algunas salas, de terapia intensiva, para los niños, después de la operación, hay una sola sala operativa, para dos niños, que es lo que pueden estar allí, entonces, a veces, hay disponibilidad, para operarlos, allá en el quirófano, pero no, no hay cama, en terapia, entonces no pueden operarlos, hasta que no salga, el que está en terapia, no pueden operar el otro, fíjate tú, fíjate tú, la lentitud de ese proceso, mientras crece entonces, la cantidad de niños, con problemas de cardiopatía, esto no puede ser, y he dado instrucciones, para que mañana, le pedí al ministro de salud, que me presente, un plan de emergencia, donde el alcalde mayor, donde el ministerio, donde los sectores privados, las clínicas, todo el que pueda apoyar, tiene que apoyar, porque se trata de la vida, y el derecho a la vida, es inviolable, y especialmente, de los más débiles, de los más vulnerables, en este caso, los niños, el futuro del país, hago un llamado, a todos, todos los que puedan ayudar, ¿qué le cuesta a una clínica privada, donar una operación? Ah, porque el otro problema, es que no hay médicos, fíjate tú, ese es el otro más grave problema, no hay médicos, en Venezuela, en cantidad suficiente, especializados, en la cardiopatía, esta, en la, congénito infantil, infantil, en las operaciones del corazón, para los niños, creo que un solo médico, en el hospital, hay cinco en todo el país, esta cosa es increíble, cinco médicos, en todo el país, la información que tenemos, ojalá yo esté equivocado, pero lo digo así, es la información que me han dado, y lo que voy a es, a repetir la información, que me han dado, ojalá yo esté equivocado, si estoy equivocado, me alegraría muchísimo, y si me demuestran, que estoy equivocado, que me lo demuestren, a partir de mañana, los médicos, hago un llamado, a todos los médicos, venezolanos, especialistas, en cardiopatía congénita, a ver cuántos son, me han dicho, que son cinco nada más, en todo el país, imagínate tú, y además, que en el hospital, JM de los Ríos, hay uno solo, un solo médico, y además, hay personal paramédico, que tampoco tenemos, en contra, perfusionista, que se llama, que, perfusionista, perfusionista, yo no, yo no sé, no sé qué es lo que hace, un perfusionista, pero no tenemos tampoco, en cantidad necesaria, hay muy poquitos, ahora, bueno, entonces, yo invito a los médicos venezolanos, a que se especialicen en esto, a que hagamos cursos de esto, posgrados, es una necesidad, ahí están los niños esperando, pero vean ustedes entonces, que el problema es bastante complejo, por eso es que, en muchas ocasiones, yo lo decía ayer en los próceres, yo no entiendo cómo, algunos venezolanos puedan criticar, que yo haya decidido, aunque a mí no me importa, que lo critiquen, lo que quiero es, reflexionar con el país, estamos enviando niños con problemas a Cuba, y entonces, algunos médicos venezolanos, sacan comunicados en la prensa, diciendo que esta es una falta de respeto, a la medicina venezolana, a los médicos venezolanos, porque aquí hay etcétera, claro que aquí hay médicos, y extraordinarios, y excelentes, y han hecho una labor extraordinaria, pero tenemos un sistema de salud, vulnerable, un sistema de salud, imperfecto, destrozado, y costará años reconstruirlo, porque aquí se privatizó la salud salvajemente, eso hay que decirlo, y eso es verdad, y los médicos no deben molestarse por esto, es una realidad, pues, lo que tenemos que, es que trabajar para, que pronto los venezolanos, tengamos un sistema de salud, a la altura, de la dignidad de nuestro pueblo, entonces, bueno, ahí es donde yo digo, no entiendo, no entiendo que algunos médicos, especialmente asociados en algunos gremios, critiquen y digan, que van a ir al tribunal supremo, bueno, que vayan, que hagan lo que quieran, y yo por supuesto que seguiré enviando niños a Cuba y a Estados Unidos, no solo a Cuba, a Cuba lo que pasa es que no nos cobran, por el convenio energético, pero también hemos enviado niños a Estados Unidos, donde tenemos que pagar, y también a otros países, a Colombia, que tienen, por ejemplo, hay, en Colombia han desarrollado, trasplante de riñón, bueno, para allá, hemos enviado, pero hay que pagar, hay que pagar, en Cuba la ventaja es que no nos cobran, además que tienen un sistema de salud, a la altura, a la altura de los mejores de América, entonces, estas son las cosas que uno va, no descubriendo, porque ya yo tenía los informes, pero en los papeles, ahora uno va a ver la realidad, me declaro en campaña y en batalla, me van a ver en hospitales, en clínicas, me van a ver en escuelas, me van a ver, etcétera, por el país, pasando revista, y llamando a la gente, a que cada quien, asuma su responsabilidad, y llamando a la gente, a cooperar, para solucionar los problemas, que van mucho más allá, de un funcionario, de un director, de un grupo de médicos, mucho, yo felicito a los médicos venezolanos, especialmente los que, están laborando en esos hospitales, batallando contra la muerte, contra la, bueno, las necesidades, que no hay sangre suficiente, que el quirófano no sirve, que etcétera, los felicito, merecen la bendición de Dios, y del pueblo venezolano, pero vamos, pues a trabajar, por la perfección, o por el perfeccionamiento, del sistema de salud, de Venezuela, bueno, luego fuimos a entregar, unos vehículos de Fontur, fondo de transporte urbano, entregamos 175 vehículos, a transportistas, de todo el país, después me reuní, con el Comando Táctico Nacional, una parte, del Comando Táctico Nacional, del Movimiento Quinta República, hago un llamado, al Movimiento Quinta República, para que, cada día vaya, profundizándose, consolidándose, este año, es un año, para, retomar muchas cosas, por ejemplo, la ideología bolivariana, hay que discutir, y seguir pregonando, la ideología bolivariana, el árbol de las tres raíces, Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez, es la bandera ideológica, del Movimiento Quinta República, así nació, porque venimos del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, una revisión ideológica, una revisión doctrinaria, una revisión organizativa, una democratización hacia adentro, elecciones por la base, para elegir, los dirigentes del partido, del movimiento, a nivel nacional, nacional, todo eso, estuvimos hablándolo ayer, y además, la conexión, cada día más profunda, entre el Movimiento Quinta República, y el proyecto nacional, contenido, en la soberanísima, constitución de la República, así que, mi saludo, a todos los militantes, y a todos los dirigentes, a nivel nacional, del Movimiento Quinta República, que debe consolidarse, en este año 2000, y además, entrar, en la nueva fase, del proceso revolucionario, ya pasaron las elecciones, por un tiempo, ya, el movimiento victorioso, ha conducido, una batalla electoral, sin, bueno, sin tregua, y sin precedentes, seis o siete elecciones, en dos años, el ministerio de finanza, y los presupuestos, de este año, y terminamos, al filo de la medianoche, con el doctor Trino Alcides Díaz, con el, superintendente nacional tributario, fíjense ustedes esto, Terecita, fíjate tú, mira, mira este detalle, el CENIAT, el nuevo CENIAT, yo lo voy a llamar así, a me trajeron café, hay llamada por ahí, ¿verdad? Sí, pero muy bien, yo voy a llamar, mira, el nuevo CENIAT, por fin, tenemos equipo en el CENIAT, yo me siento feliz, a pesar de que el diagnóstico, que nos trajo Trino, es, bueno, lo que estás confirmando, no tenemos aquí el diagnóstico, pero yo había anotado, por aquí, algunas cifras, de mi puño y letra, a ver si se en esta hoja, no, no fue aquí, no, pero sí lo anoté aquí, el CENIAT, mira que el CENIAT, han hecho un trabajo extraordinario, en estos dos meses, Trino, así decía, fíjate tú, así anoté yo, anoche, estos datos, fíjense ustedes esto, en Venezuela, hay registrados, están en la lista, 3.900.000 contribuyentes, declaran, apenas, 650.000, de 3.900.000, casi 4 millones, declaran, 650.000, que bonito, que se ve el ojo, bueno, yo le voy a recordar, a los contribuyentes, que, ahora, en la constitución, de la república, bolivariana, está previsto, el delito fiscal, y estamos haciendo, una ley, ay, mi madre, caballero, anoche, yo vi la ley, ay, estoy feliz, es una ley, que no va a perdonar, a nadie, de los que se acostumbraron aquí, a evadir impuestos, a contrabandear, en las aduanas, bueno, yo les hago un llamado, a los que se acostumbraron aquí, porque tenían, cómplices, bueno, tenían, eh, funcionarios, cómplices, etcétera, que vayan, cogiendo, el camino, vayan poniéndose, por la goma, fíjense, 650.000, apenas declaran, y de los 650.000 que declaran, pagan 300.000, es decir, en Venezuela, de 3.900.000 contribuyentes, pagan 300.000, por ahí, ese es un desangramiento del país, por ahí se va más dinero, o sea, dejamos de percibir más dinero, que el ingreso petrolero, es una cosa asombrosa, estos son algunos datos, nada más, hay otros muchos sorprendentes, que no voy a detallar, porque forman parte del diagnóstico profundo del CENIAT, pero me siento feliz, porque por fin tenemos, un superintendente, y un equipo, y ahí está Elías, el Yuri, el intendente de tributos, y el, está el intendente de aduanas, y el mamora, y cada uno con su equipo, y hombres valientes, de coraje, sin compromiso, con nadie, con el país, la recaudación, fíjense ustedes, este año que cerró, el año 2000, el CENIAT, recaudó, 90.1%, de la meta establecida, incrementó de manera, muy importante, su nivel de recaudación, a pesar, de que todavía, hay muchas fallas, por supuesto, recaudó el CENIAT, recaudó el CENIAT, 6 billones, 760.898 millones de bolívares, cifras gruesas, 6.7 billones de bolívares, fue la recaudación, en el año 2000, del CENIAT, y el doctor, Trino Alcides Díaz, ha dicho al país, y anoche me lo ratificó, que el año 2001, esa cifra, pudiera llegar cerca, a los 10 billones, de bolívares, porque están trabajando, con todos los hierros, ya toda mecha, y yo tengo que felicitarte, Trino, y a todo tu equipo, a todos, a Elías El Yuri, a José Biel Mamora, y a todo el equipo, del nuevo CENIAT, por el tremendo trabajo, que están haciendo, en las aduanas, bueno, fíjate tú, que se incrementó, en 100%, la recaudación, en las aduanas, en estas últimas, semanas, después de la intervención, que se hizo, el, el contrabando, es horroroso, es decir, son mafias, organizadas, desde hace décadas, que se acostumbran, y se la saben todas, además, y como me decía Trino, bueno, los mafiosos, los corruptos, tienen gente brillante, porque los compran, y a veces, desde el alto funcionario, que hay un poco, gente presa, ¿no?, de las aduanas, la intervención, lo que pasa, es que uno no puede nombrar a nadie, porque, según la ley, así tiene que ser, todo el mundo es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, pero hay un bojote, gente presa, para que lo sepan, hay un bojote, de gente presa, de altísimos funcionarios, uno, el que era el, bueno, el intendente, de aduanas a nivel nacional, y otros, bueno, que están ahí, los funcionarios de alto nivel, de las aduanas, ahora, el problema es grave, decía Trino, que a veces, hasta el barrendero, un barrendero, que recoge la basura, a lo mejor, le ponen en la basura, un bojote de, una bolsa llena de billetes, para que él reparta, no sé qué, pero le estamos siguiendo la pista, y la guerra es a muerte, porque de ello, depende en buena parte, la vida del país, nosotros, no podemos seguir, dependiendo del ingreso petrolero, a través del CENIAC, el país, puede recabar, mucho más ingresos, que toda la producción, petrolera venezolana, en general, llamo a todos los venezolanos, los empresarios, hay algunos sectores, empresariales, sectores que se malacostumbraron, a no pagar impuestos, o declaran mentiras, vamos a revisar todo, las facturas, a veces sus facturas, tienen doble contabilidad, tienen doble contabilidad, bueno, le vamos a meter, pero por todos lados, la inteligencia de Estado, porque este es un problema de Estado, y el que evada impuestos, el que falsifique facturas, el que tenga sellos falsos, va a ir a prisión, lo estoy avisando, guerra avisada, no mata soldados, los que tienen deudas, con el fisco, que ya las estamos contabilizando, que paguen, les vamos a dar facilidades, porque hay gente que no paga, desde hace años, y les estamos calculando, hasta los intereses, de lo que deben, porque así tiene que ser, para que le paguen, hasta el último centavo, al fisco nacional, esto tiene que ser así, un país tiene que ser muy serio, en este, no podemos seguir, dejando, que se nos escape la vida, por este lado, bueno, así que estuvimos a tardar de la noche, y aquí estamos hoy, en alo presidente, llamada, tenemos una llamada, por allí de donde, si presidente, queremos anunciar a nuestros oyentes, que además estamos transmitiendo, con venezolana de televisión, en directo, y además, 19 emisoras comerciales, en todo el país, y nuestra señal, llega vía satélite, Intelsat, 806, llamadas gratuitas, a los asientos, alo 01, 802, 506, 01, la primera llamada, de este nuevo siglo, y este nuevo milenio, es Xiomara Navas, de Tucupido, Estado Guarico, Xiomara, buenos días, le escucha el presidente, de Tucupido, Buenos días, Buenos días, Xiomara, feliz año, feliz año, ¿cómo le va? Bueno, bien, chica, ¿cómo estás tú y la familia? ¿Cómo pasaron ese fin de año, ese nuevo siglo? Bueno, en lo que se puede, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Tú vives en Tucupido, en Tucupido, Estado Guarico. ¿Y estás ahorita ya en Tucupido? Sí. ¿Cómo está esa llanura de Guarico? Bueno, bien. Ya entró el verano allá, ¿verdad? Sí, sí, ya entró el verano, y estamos recogiendo, pues la gente que recoge la cosecha ahí. ¿Tú qué? ¿Tú recoges la cosecha? No. No. Este, voy a plantearle tres problemas. A ver, te oímos, Xiomara. Este, el primero, mi persona, ¿no? Este, no tengo vivienda. Eh, tengo 15 años viviendo aquí en Tucupido, y todavía gobiernos van, gobiernos vienen, y todavía no he recibido una respuesta de ningún gobierno para vivir en Tucupido. ¿Tú naciste en Tucupido? No, yo nací en Nicaragua. ¿Naciste en Nicaragua? Me nací a esta parte, nací en Maracay, y luego me fui, me vine para acá. ¿Y tú tienes un grupo familiar de cuántas personas? Tengo seis niños. ¿Seis muchachos? Sí. Que Dios los bendiga a todos. Amén. Eh, de 12 años hasta dos años. ¿De 12 a dos años? Pues de 12 a dos. ¿Varones y hembras? Sí, dos cendritas, gemelas y cuatro aromas. Ah, que tienes una gemela. Sí, de 10 años. De 10 años. ¿Cómo se llaman las gemelas? Eh, una se llama Keila y la otra se llama Tarela. Ya, un abrazo y un beso y la bendición. ¿Y el papá de esos muchachos? Eh, bueno, ese no tiene trabajo ahorita, eh, por el problema, por el problema que tenemos aquí en este pueblo, que muchos caciques, entonces no le dan chance a nadie, ¿no? Hay caciques ahí. Sí, demasiados caciques. Tienen la tierra en sus manos. Sí, lamentablemente es así. Hay mucho latifundio ahí, ¿verdad? Sí. ¿De cuántas hectáreas? ¿Tú conoces algún latifundio? Sí, este, bueno, aquí hay un terreno de un señor, que nos queda así en la parte de atrás. Ajá. Bueno, esa es una cantidad de hectáreas. Ese señor este año no sembró. ¿Como cuántas hectáreas? Bueno, ahí habrán como más de mil hectáreas. Más de mil hectáreas. ¿Y no sembró nada este año? No, señor. ¿Y este queda detrás de tu casa? Sí, en la parte de atrás, dos cuadras más atrás. ¿Y tú tienes cuánto terreno tienes tú? No, no, yo tengo mi terreno, un ranchito, eh, bueno, que eso da lástima, cuando llueve, estampa primero afuera, acá adentro. ¿Un ranchito? Ahí vives hace 15 años, ¿no? Hace 15 años. En el mismo ranchito. Bueno, o sea, en el pueblo 15 años, ahí tengo 8 años. Ok, y, pero no tienen terreno detrás, no es de ustedes el terreno. Sí, es mío, es mi terreno. ¿Y qué extensión? pero yo he metido planillas y no sale. ¿Qué extensión tiene el terreno? Eh, tiene, tiene 225 metros cuadrados. 225 metros cuadrados. Este, yo he hablado en el, movimiento quinta república aquí, y me han dicho que si van a salir de las casas, pero eso lo van a urbanizar, no sale. Entonces, a mí no me sale terreno en otro lado, porque yo tengo mi terreno. Ajá. que se llama el plan Avispa, que es decir, es cambiar ranchos por casa, para los que tengan una parcela. Ok. Hacer la vivienda en el mismo sitio donde está el rancho. Ajá. Teniendo la parcela. Entonces, claro, yo no estoy seguro si en Huarico hay algún programa parecido. Ajá. Yo voy a hacer un contacto con el gobernador de Huarico, Manuí. Ok. Para, y el plan Bolívar 2000 del Huarico, para impulsar ese programa, y te voy a meter a ti de primera en la lista. Ok. Y voy a encomendar aquí al ministro Jawa, para, para que ese plan, no solo para ti, sino para, me imagino que hay muchas personas allí, muchas personas en este barrio donde yo estoy, hay muchas personas. ¿Cómo se llama el barrio? Se llama Raúl León. Barrio Raúl León. ¿Quién le puso ese nombre a ese barrio? No sé. Yo cuando llegué a ese barrio... ¿Tú estás de acuerdo con ese nombre? Bueno, yo particularmente no. Ese barrio... ¿Y los vecinos de ustedes? Primero, tenía el nombre de Primero de Mayo. Primero de Mayo. Ajá. Es que hay, hay un, mira, uno se consigue, por ahí unas señoras me dijeron un día, Chávez, que vivimos en un barrio que no tiene agua, que las aguas negras no se desbordaron, que las casas están en el suelo, y yo le pregunté, ¿y cómo se llama el barrio? El barrio Blanquibaño. Yo le digo, ustedes lo que están es empavadas, vale. Primero, quítale ese nombre a ese barrio. Entonces aquí le pusieron nombres de ese poco de gente a barrios y barrios por todos lados. Bueno, yo no voy a, por supuesto, a pedirles a ustedes que les quiten el nombre, se depende de ustedes. Pero no me parece bueno ponerle nombres de personas a barrios, ponerle el nombre de Simón Bolívar, de los llaneros allá del Huarico, o qué sé yo, tantos guerreros, ¿ah? Con nombre, el nombre de Bolívar, de Monaga, de Páez, de próceres, de los independentistas del país, y no de los que contribuyeron a que el país se hundiera así como estamos hundidos. Bueno, tomo una reflexión nada más, para todos ustedes los que me están oyendo. Pero no consigue por allá, allá en el estado de Bolívar también. ¿Cómo se llama este municipio? No, Raúl Leone. Raúl Leone, imagínate tú, ¿qué le hizo Raúl Leone al país? Claro, una cadena de presidentes adecos que acabaron con el territorio. Eso es Raúl Leone. Ahora, la vivienda. Vamos a dejar quieto a Raúl Leone, que el paz es canto y que Dios lo tenga donde se me está. No por él, sino, no se trata de nada personal, se trata de la era que acabó con el país, que lo hundió, el ADKT. Sí, lamentablemente tiene ese nombre. Bueno, de todos modos, eso no es lo más importante. Mira, vamos a volver a lo importante, Xiomara. Ajá. Lo importante es que tú necesitas vivienda, ahora, ustedes tienen, ¿por qué no tiene trabajo? ¿Tienen ustedes agua ahí? ¿Tienen acueducto? Agua, nos llega una vez por semana. Ajá. O sea, que este es uno de las... ¿Cómo te llega el agua? Pero tienen acueducto. Por cisterna. Ah, tiene... ¿No tienen acueducto? No. ¿Y aguas negras? Bueno, sí tiene, sí hay, están metiendo, estaban metiendo las cloacas ahora poco, pero no las terminaron. No las terminaron. ¿Y las calles cómo están? ¿De tierra o asaltadas? No, de tierra. Son de tierra. Y este es un barrio, ese barrio, y este es viejo. Ese es uno de los barrios más viejos que tiene aquí, inclusive. Sí, inclusive. Bueno, Xiomara, yo en cuanto a eso, aquí está el ministro de Lillas, vamos a llamar al gobernador, y vamos a pedirle que active un plan parecido al del Táchira, si este no lo ha activado, y vamos nosotros a ayudar, pues, con el plan Bolívar 2000, porque la idea es que ustedes dile a los vecinos ahí del barrio Raúl León, que se organicen, ¿verdad? Que se organicen para que sean ustedes mismos los que hagan las viviendas, porque esa es la idea. Es que aquí estamos dispuestos, nosotros estamos dispuestos a que nos den, ¿verdad? si nosotros mismos levantamos las viviendas. Correcto, esa es la idea. Entonces, nosotros estamos dispuestos porque todo no se lo puede dejar al gobierno, todo, aportar también un granito de arena, ¿no? De acuerdo. Bueno, Xiomara, ¿cuál es el otro problema? Bueno, el siguiente problema es este, de una señora, ella es directora de un plantel aquí en Tocupido, ella se llama María Manuela Martínez, ella, tiene, ahí hay unas suplentes trabajando, ¿verdad? De Bebel, y no, a una de ellas no le vino el pago el mes pasado. ¿El cual? Ajá. Ese es el suplente, y ella no la metió en el, en esa broma que la, que es un, ahí no me acuerdo, ahorita no me acuerdo. Bueno, lo cierto es que no le pagaron. Ajá, no le pagaron, entonces ella, ella es una madre de familia de ocho muchachos, y el único sostén que hay ahorita en esta casa es ella, y porque el esposo es un señor ya mayor que no le pagaron. ¿Cómo se llama, cómo se llama la señora a la que no le pagaron? Marisela Bastardo. Marisela Bastardo, ¿y el colegio? Narciso López Camacho. Narciso López Camacho, bueno, yo primero voy a averiguar si este colegio depende de la gobernación, o... No, ese es nacional. Es nacional. Es nacional. Y son suplentes, ¿tú trabajas dónde? ¿Tú trabajas? Yo trabajé ahí. ¿Tú trabajaste ahí? ¿Qué hacías tú ahí? Yo trabajé en el 98 y todavía es hora que a mí no me han pagado. ¿Qué hacías tú ahí? Yo era bebé. ¿Tú eras bebé también? Suplente. Suplente. Ahorita, hoy en día estoy desempleada, no tengo trabajo. ¿Y tú no has hecho algún curso, no te has preparado para algo, alguna actividad? Bueno, este, yo una vez hice curso de zapatería. Ah, ¿y tú qué sabes hacer? ¿Sabes hacer zapatos? Sí. Como zapatos, como el cual, yo calzo 44. ¿Tú eres capaz de hacer una bota 44? Bueno, sí, sí se puede. Ay, pero ven acá, fíjate tú. Por ahí va la solución a muchos problemas. Ok. Que podamos darte un crédito para que tú hagas, bueno, con tu habilidad, hagas zapatos para el mercado local de ahí, de tu cupido. Y estoy seguro que tú haces zapatos y los vas a hacer bien y los vas a vender más baratos que algunos otros. ¿Verdad? Por supuesto. ¿Y dónde estudiaste tu zapatería? En Maracal, en el ING. Ay, ¿y tú has andado? Ah, en el ING. ¿Tienes tu diploma y todo? Sí. Bueno, vamos a, yo te voy a ayudar a gestionar un crédito. Ok. Algo mejor, una pequeña máquina para que comiences. Uno siempre comienza poquitico y después va desarrollando y tu marido puede trabajar ahí también. Sí. Él le puede pegar la suela, aunque sea. Sí. Ah, tú lo enseñas ahí. Sí. Y los muchachos tienen que ir a la escuela, pero voy a averiguar. Vamos a averiguar ¿qué pasó con el pago tuyo en primer lugar y el pago de la señora... Bastardo. ¿Cómo se llama? Bastardo, ¿no? Ajá, Manuela Bastardo. Ajá, y tú me tenías otro problema, un tercer problema. Bueno, ahí en esa misma, en esa misma escuela hay un señor que él, el señor, la señora Manuela lo pone a que cuide la escuela, pero ese señor se la pasa un borracho y entonces tiene problemas con los niños y cuestiones así, entonces no, ella no, no hace caso, pues, ¿a qué tiene que sacar ese señor Day? Y ustedes no tienen una junta de, ¿cómo se llama?, de padres, de representantes, organizados. No, ella no, ella no hace caso a eso. Bueno, te voy a dar un consejo, porque, claro, yo no puedo meterme en todos esos problemas directamente. tú sabes que el pueblo, ustedes, los que me están oyendo, deben tener conciencia, tú tienes la constitución. Sí, ¿cómo no?, estoy jugando para arriba y para abajo, yo le he leído, hasta el mismo alcalde, le he leído la constitución y los derechos de uno. Sí, ya se lo dije. La participación ciudadana que él tiene que darnos a nosotros. Correcto, y entonces, orgánicense, búscate mil mujeres como tú y los hombres, tu marido que busquen, y organizan a los vecinos y los jóvenes, los estudiantes, los padres, los campesinos organizados. Ajá. Y tú que tienes, yo te siento a ti con una pasta de liderazgo. Sí. Por la forma como planteas los problemas y con la claridad con que te expresas. Entonces, fíjate, vayan a la fiscalía, ahí, ahí tiene que haber en tu cupido y si no hay, pues habrá pronto, ahí hemos, bueno, ahí tenemos un nuevo fiscal, el doctor Isaias Rodríguez. Ok. Estoy seguro que la fiscalía ahora va a tomar una dimensión mucho mayor y más profunda, la defensoría del pueblo, tenemos al doctor Mondaraí, el nuevo defensor del pueblo. Claro, son poderes nuevos, pero esos poderes se han creado y ustedes mismos los crearon en la Constitución para la defensa de los derechos del pueblo porque ustedes pueden perfectamente denunciar allí, bueno, si esa directora no hace caso y ustedes, bueno, busquen un fiscal para que vean el daño y el mal ejemplo que le están dando a los niños un borracho que esté cuidando, que va a estar cuidando un borracho. No se cuida ni al mismo, pero eso tienen ustedes que demostrarlo, organizarse, protestar pacíficamente hasta que la directora se dé cuenta que está cometiendo un error y que ponga ahí a vigilar a alguien serio que de verdad cuide a los muchachos, le dé buen ejemplo, que sea como un padre para ellos, ¿no? pero ahí se trata de las luchas de ustedes por su cotidianidad. Esa es la democracia, tú misma lo has dicho, Xiomara, la participación y no sólo porque se las dé el alcalde, se las dé la directora, la que ustedes van a ir generando a medida que se vayan organizando. Bueno, Xiomara, yo hemos tomado nota, vamos a trabajar lo de la vivienda, lo del crédito de la zapatería, de repente tú, ponte tú, vamos a imaginarnos que hagas una casita, ustedes la hagan, la ayudamos y ahí mismo tú puedes hacer un taller de zapatería. Sí, lo que yo les pido es que por favor me ayuden que lo demás lo hago yo. Entre mi esposo, mis hijos y yo hacemos todo eso. ¿Y están estudiando tus hijos? Sí. ¿Las morochas que estudian? Están estudiando cuarto. Cuarto grado, bueno, que Dios los bendiga a todos. Bueno, mi amor, un beso. Ok. Dale un abrazo a tu marido, a tus muchachos la bendición y un saludo a toda la gente de Tucupido, especialmente a la gente del barrio. Ok. No me atrevo ni a pronunciar el nombre del barrio. Del barrio. Pero les lo invito que venga acá, que en cualquier momentico venga y vea el pueblo en las condiciones que está y el barrio principalmente. Bueno, yo voy a organizar mi agenda bien para rendir el tiempo hasta donde pueda y llegarles por allá. Vamos a ver cuándo, vamos, anótame por ahí, Elías. De repente agarro un helicóptero y llego allá al barrio Raúl Leóni de Tucupido. Gracias por tu invitación. Estoy seguro que aunque sea un cafecito nos tomaremos ahí y especialmente miraremos la realidad del barrio. Pero yo voy a llamar al gobernador Manuit. Elías Manuit. Eduardo. Eduardo. Eduardo Manuit. Eduardo Manuit. Ya le cambié el nombre a Eduardo. Un Elías Manuit. Eduardo Manuit para que mande por allí una infección y hoy mismo voy a llamar también al comandante de la guarnición del Huarico para que mande por allá una infección y hagan un plan de viviendas tipo avispa. Que ustedes mismos lo hagan. Muchas gracias, Xiomara. Que pasen feliz día. Igual, igual, igual para ti. Ok, gracias. Presidente, esta carta se la envía el señor Ovidio Rafael Mendoza desde Guatire, quien es taxista. Tu hijo Ricardo Mendoza de 20 años tiene cáncer. Los médicos han recomendado hacerle un trasplante de médula, pero la operación es sumamente costosa y le informan que solo se realiza en clínicas privadas. Los padres del joven Ricardo no tienen recursos para costearla y por eso le piden a usted ayuda para brindarle una oportunidad de vida a su hijo. Le envían los informes médicos respectivos. Bueno, vamos a revisar esto y vamos a pedir a Dios. Pero vamos a ayudar primero, además de pedir a Dios ayudar, Ovidio Rafael Mendoza en Guatire. Ricardo Mendoza tiene 20 años, bueno, vamos a hacer contacto hoy mismo con el señor Ovidio Mendoza. Hay una operación, hay una operación, vamos a tramitar esto por los canales regulares. Esta semana debe salir otro viaje a Cuba. El sábado 13. El sábado 13 sale otro viaje a Cuba. Ya regresaron algunos, ya regresaron algunos de los venezolanos que estuvieron en La Habana. Yo conversé con algunos de ellos y tengo algunas buenas referencias de buenos resultados. El plan va funcionando y va funcionando muy bien. Aprovecho, ya que nos están oyendo a través de Radio Rebelde en La Habana para saludar al pueblo de Cuba y a través de Radio Habana Cuba que se oye en medio mundo saludar a los pueblos del mundo, especialmente los pueblos de América Latina y el Caribe. Y en el caso de ustedes, hermanos de Cuba, pues nuestro agradecimiento al presidente de Cuba, Fidel Castro, por ese gesto y a todo el equipo de médicos y de paramédicos y de personal de la salud que han atendido de manera extraordinaria a nuestros compatriotas que han llegado allá, algunos ya han regresado, aquí tengo yo la lista de todos los que han ido, los resultados médicos, todo lo que se ha hecho. Pues aquí está el informe, no vamos a detallarlo, pero gracias a Dios y gracias a ustedes, amigos y hermanos de Cuba. Bien, recién le tenemos otra llamada telefónica y que el señor Hugo Cárdenas llama de Nueva Casarapa. Hugo Cárdenas, le escucha el presidente Chávez. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Epa Tocayo, ¿qué tal? Feliz año. Feliz año. ¿Tú eres de dónde, hijo Tocayo? De aquí de Caracas. Hugo, bájale un poco el volumen a tu radio que está haciendo feedback. Gracias. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo está la familia, Hugo? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos hijos tienes? Gracias a Dios, que gocen de buena salud y así lo que la suya también. Bueno, gracias, amén, que así sea. Saluda a tu esposa, a tus hijos, a toda la familia. Dime, Hugo. Mire, señor presidente, yo vivo en Nueva Casarapa y aparte de ser venezolano, padre, familia y propietario de allá abajo de Nueva Casarapa, soy presidente de la asociación de vecinos de Nueva Casarapa. ¿Ok? La problemática es la siguiente. En los años 97 y 98, un grupo de venezolanos, familias, firmamos créditos para adquisición de vivienda en esta zona. ¿Ok? ¿Cuál fue la promotora que nos ofreció dicho apartamento? La organizadora Nueva Casarapa. Nos ofreció apartamento bajo el sistema de política 2. ¿Ok? Muchas personas bajo esta oferta caímos en esta trampa. Y más adelante les explica por qué caímos en esta trampa. Firmamos en los documentos más del 80% de las personas que firmamos con provivienda, entidad de ahorro y préstamo, cotizamos por otra institución financiera. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que al cabo después de dos años, señor presidente, estamos pagando mensualidades que oscilan entre los 400 y 500 mil bolívares mensuales. ¿Cuánto pagas tú eso? 400 mil bolívares. Sí, fíjese, le voy a poner un ejemplo. Y te dieron la vivienda. Me dieron la vivienda. Fíjese usted, me dieron la vivienda. La gente de provivienda urbana, de Nueva Casarapa y provivienda. Lo que pasa es que aquí hay un factor común entre estos dos clientes. ¿Cuál es? El señor Andrés Apurva, actual presidente de la Cámara de la Construcción, es presidente de provivienda y es directivo general de la organizadora de Nueva Casarapa. O sea, él no sabe nada, como dicen por ahí. Y si usted forma un triángulo con esas tres puestos, va a observar el triángulo de la Bermuda, señor presidente. Y efectivamente, ahí fue donde nosotros caímos. Fíjese usted, que hay una señora, le va a mencionar, que le dieron un crédito el 30 de octubre del 97, le dieron 12 millones 929, y a la fecha del 1 de septiembre del 99, señor presidente, debe 29 millones de bolívares, por el amor de Dios, señor presidente. Mire, fuimos engañados en nuestra buena fe. En los documentos de propiedad, en los documentos que nosotros firmamos, establecen dos figuras. Si me equivoco en algo, le agradezco que me corrijan. Fondo de garantía y fondo de rescate. Tengo entendido por lo que yo he indagado, he leído leyes, cuando un documento contempla esta figura, señor presidente, son créditos bajo el régimen de política habitacional. Nosotros, al ver la grave situación de esta problemática, porque aparte de las mensualidades, señor presidente, en el mes de diciembre tenemos que pagar una cuota especial equivalente a cuatro mensualidades. Es decir, un millón y medio de bolívares. Un millón y medio. Fíjese usted que todos los abril de cada año, provivienda, entidad de o représtamo, aumenta las cuotas mensuales financieras a nosotros los prestatarios en qué porcentaje, entre un 20% o 25% más o menos. Anualmente, o sea, usted se imagina seis años más, estaremos en la calle. Bueno, fíjate Hugo, yo estuve hablando hace unos días con un venezolano que me estuvo planteando algo parecido, incluso los documentos, ¿no? A él le dieron un crédito para una vivienda, la tiene, resulta que está pagando cuotas también, como la que ustedes pagan, unas cuotas para la clase media que son asfixiantes, les incrementan el interés de manera unilateral, y resulta que, en resumen, él me demostró con sus documentos que ya pagó lo que le prestaron, sigue pagando cuotas altísimas y cada día debe más. Bueno, disculpe que lo interrumpa, señor presidente, cuando usted regresó de la gira de los países de López en Palacio con el exgobernador Odremán, usted puso un ejemplo que dijo, ¿quién fue quien inventó ese crédito que mientras más te pago más te debo? Será el diablo, y efectivamente, efectivamente, señor presidente, entonces, parece ser que los profesores de matemática de este señor y de muchos más que están detrás de él fueron los expresidentes de la Cuarta República, que en vez de todos, más dos son cuatro, eran seis, ocho, diez, de acuerdo a la necesidad del bolsillo de ellos. Entonces, nosotros nos reunimos con Josefina Baldó, ¿ok? Josefina Baldó, después, el 10 de octubre, nosotros hicimos una pequeña tranca en la población de Guarena, ¿ok? Desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, que fueron unos medios de comunicación, todo esto se planificó para que fuese así. El 13 de octubre, la presidenta, el arquitecto Josefina Baldó Ayala, nos da un pronunciamiento donde brevemente, una línea dice, declaración del Consejo Nacional de la Vivienda en relación al conflicto de Nueva Casarapa. Ante la crítica situación confrontada por un grupo de familias residentes de la Organización Nueva Casarapa, el Consejo Nacional de la Vivienda considera necesario formular la presente declaración. La parte más importante es esta. Es importante destacar que los recursos con que fueron otorgados dichos préstamos provienen de captaciones realizadas libremente por esta institución en el mercado. Es decir, que son distintas de lo que aporta el gobierno y los ahorritas habitacionales dentro del marco de la ley de su sistema de vivienda y política habitacional por el que las condiciones de los créditos no se rigen por el marco de dicha ley. A raíz de esta declaración firmada el Josefina Valdó allá a la presidenta del Consejo Nacional de Vivienda el 13 de octubre del 2000, nosotros nos reunimos con Carlos Jaramillo que es uno de los asesores del arquitecto. Para que construyera vivienda de interés social pero el error o el pecado no es ese. Está muy bien. A él se le acaba el dinero y sigue ofertando vivienda construida con dinero de nosotros venezolanos y la ofrece bajo el sistema de política habitacional. Fíjate que lo que me plantea el amigo del quien te estoy hablando de hace unos días es algo parecido. Es algo parecido. Él me dice a mí me engañaron. Me dice este amigo que es un militar además un militar activo un militar activo que me llegó desesperado porque bueno todo el sueldo se le va en pagar las cuotas y cada día debe más cuando se puso a sacar la cuenta. Entonces es algo parecido fíjate tú lo que tú me estás planteando la denuncia de este amigo militar es parecida. Es decir gente que ofrece créditos engañando a la gente diciéndole que van a ser amparados por la ley de política habitacional pero no es así. No es así no son recursos de la ley de política y luego la gente queda ahorcada. ¿Aló? Aló. Ajá. Es algo parecido es que estaba recordando y haciendo comparación. Bueno hermano ¿y en qué quedaron ustedes después con la gente de Conavi? Entonces fíjese usted que al Conavi al darnos este pronunciamiento este pronunciamiento no lo da sino presidente después que hicimos la acción de calle ¿ok? Yo presumo y presumimos la junta directiva y muchos vecinos allá abajo de que como ya se dio un boom con la televisión se dio a conocer el engaño por no decir otra cosa señor presidente que están cometiendo más de una persona que dicen estar de acuerdo con una Venezuela futurista positivamente hablando no puede ser mío señor presidente José Fina Valdó o el señor Andrés Puro o los directivos de Prohibienda o de Nueva Casa alguien se quiere lavar las manos pero ese fue yo se lo dije y lo voy a decir textualmente ese fue Pilato que se lavó las manos pero aquí lamentablemente señor presidente mire hemos ido al INDECU hemos ido a la Defensoría del Pueblo hemos hablado y le doy mil gracias que me han atendido maravillosamente el capitán Carlos Aguilera ¿ok? he hablado con la señora Carmen Oropesa que tengo entendido que es la madre de su señor esposa he hablado con María Inés Enrique la asistente de la primera dama he hablado personalmente también con el viceministro Perice de Infraestructura hemos ido a la radio mire señor presidente hemos hablado con Dios y todo está trancado todo está trancado están así están en el INDECU en el INDECU están como queriendo engavetar la cosa mire de repente hay algo que si puede andar bien porque uno puede hablar de todo mal bueno déjame yo tengo que averiguar porque tú sabes que aquí explotaron porque eso lo que tú estás planteando es una explotación y por eso es que yo ayer lo decía en los próceres entregando estos autobuses y minibuses a transportistas de todo el país ¿no? trabajadores del transporte hace poco el presidente de la cámara de la construcción dio unas declaraciones diciendo que el gobierno no sabía lo que estaba haciendo en política habitacional que el gobierno era desleal con el sector privado porque estaba haciendo viviendas por debajo del costo etcétera yo ayer le decía a estos señores a quienes representa el presidente de la cámara de la construcción con quien hemos hablado porque nosotros hemos hablado hemos hablado con ellos lo que pasa es que muchos de ellos se malacostumbraron Hugo a explotar a la gente y a volverse ricos en un dos por tres y a que el estado les diera dinero para construir unas casuchas unas casas que no son casas unas barracas para que el pueblo viviera como cochino y entonces quieren cobrar por eso 10 y 15 millones de bolívares y que nadie los controle que hagan la casa como ellos quieran unas paredes que se caen cuando tú golpeas para meter un clavo unas aguas negras que corren libremente por las calles unas casas que se agrietan unas columnas que no tienen cabillas sino tripepollo bueno no eso se acabó aquí por eso es que ellos no quieren entrar por el carril ahora en este caso bueno yo voy a ya tengo aquí los datos déjame investigar a partir de hoy en qué han parado tus denuncias porque veo que tú has hecho denuncias por una diversidad de canales para ver por dónde nos vamos porque yo he ordenado hasta juicios investigación que pueden llegar a juicios en varios casos de complejos habitacionales construidos en épocas anteriores por empresarios en alianzas con el estado y casas que se están cayendo y hay gente viviendo ahí gente pobre que ha estado pagando además mira Hugo yo voy a a tomar este caso por aquí mismo por el palacio hemos tomado nota Aguilera debe tener documentos tú le has entregado copia de documentos Aguilera si señor presidente fíjese usted le voy a hacer el rapito porque yo sé que el tiempo es oro mire señor presidente hay orden de ejecución de hipoteca orden de ejecución de hipoteca porque fíjese usted que cuando este banco propuso algo implantó algo que fue lo siguiente que cuando la persona se atrasa la segunda mensualidad le bloquean la cuenta entonces no es lo mismo señor presidente pagar un mes con interés que dos con interés de demora entonces ellos van a la ejecución de hipoteca entonces yo tengo una orden de ejecución de hipoteca yo para el año pasado señor presidente yo caí en morosidad en tres millones cuatrocientos le pedí real prestado me endeudé más de lo que estaba con familiares y aquello o lo otro le fui pagando mediante un un escritorio jurídico a la gente de provivienda dos millones trescientos mil ok me quedaba menos pero como paralelo mediante el correo del presidente y mucha prensa mayor yo lo denuncié a él me aplicaron la ley del más fuerte ¿entiendes? hasta que me endeudara al punto tal de que me metieron una orden de ejecución señor presidente mire es preferible dormir con hambre señor presidente y no con una preocupación y eso yo le digo sinceramente yo le pido a Dios y a usted señor presidente de que nos ayude de que me ayude porque mi sueño parte de una familia es tener techo para mi hija de acuerdo mira dale un saludo a tu familia y a todas a todos los vecinos ahí de Nueva Casarapa y yo al terminar el programa pues yo voy a revisar esto con el ministro Elías y a ordenar una investigación una revisión de esto para buscarle solución ojalá la consigamos pronto Hugo mientras tanto un saludo hermano y gracias por tu llamada y por los datos que nos has ofrecido que nos aclaran mucho más el panorama muchas gracias Hugo bien presidente la radio nacional de Venezuela ya casi finalizando el espacio han llegado varios discos de regalo para usted le entregamos el obsequio de Hugo Liscano y Javier Galoé un LP de canciones infantiles infantiles por cierto que hay una versión ahí muy bonita del tema Venezuela cantada por niños el siguiente CD son nuevos aquí hay uno que dice que llueva que llueva yo se la canto a Rociné que llueva que llueva que la vieja está en la cueva a Rociné le gusta que yo se la cante y se queda dormida ¿no? el pollito el piojito peludo el carro de mi jefe ¿ah? ¿qué pasó? se lo puede mostrar ah vamos a mostrarlo mira sí muchas gracias por el regalo aquí están un elefante se balanceaba Pecosville como me pica la nariz veo veo ¿qué ves? los cochinitos están en la en la cama maná maná hay canciones el piojito peludo y Venezuela aquí está la que tú dices el animal de cinco patas los esqueletos ¿te sabes los esqueletos Elías? tú como cuando tú de muchacho no te bailabas no te cantabas no puro bailar tambor Elías baila tambor que aquí tenemos que nuevo este único nuevo venezolano se lo envía la joven Mercy Mallorca este niño lindo noches de navidad nació Jesús y en silencio canciones populares venezolanas esa se lo envía el músico Eduardo Viloria Tornado del Cabrestero de Simón Díaz Canchunchú Florido Luis Mariano un saludo a Luis Mariano Rivera Coquivacoa de Alí Primera Serenata Curruchá Malagueña Margariteña La Guácara y y desde Varinas la cantante popular Iris Virla le envía su última creación Iris Virla Iris Virla es una paisana varinesa te voy a dejar pelero que la remarcaron ese es como ese es como una amenaza te voy a dejar pelero el otro es Aguinaldo Varinés Varinas de Varinas Paguayana Cariño dame cariño otra derrota el gabán locutor viejo río santo domingo esta canción es muy bella viejo río santo domingo ahora sí esto pareciera una consigna bolivariana ahora sí bueno muchas gracias paisana Iris Virla gracias a todos quienes me han enviado estos obsequios ayer recibí también un CD de Cristóbal Jiménez donde está una canción además de la maizanta el último hombre de caballo una canción que cantábamos en la cárcel allá en Yare es la historia de Ángel Hurtado un guerrero del llano Ángel Hurtado nacido allá en Achaguas al lado del Nazareno tenemos que otra llamada desde La Guaira Orieta Pacheco llame La Guaira Orieta buenos días le escucho el presidente buenos días señor presidente ¿cómo está? buenos días Orieta feliz año ¿cómo estás tú? ¿cómo está la familia? bueno estamos bien gracias a Dios gracias a Dios ¿estás en La Guaira? sí estoy aquí en el aeropuerto internacional ajá dime Orieta yo no sé si recuerda yo lo llamé en el mes de abril y conversé con usted acerca del problema que tenía le agradezco a todas las personas al fondo único la ayuda que me dieron a usted también presidente y estoy se le estoy llamando para agradecerle primero que nada su ayuda su esa calidad humana de todo ese grupo aquí al programa en el mes de abril sí y le planteé mi problema yo soy damnificada de La Guaira ¿cuál era el problema? ah estabas damnificada sí y entonces usted me yo soy de Cartagena Colombia ¿se acuerda? ah ya 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 sí ya recuerdo y entonces ayer conocí una cartagenera por cierto en el hospital ok una señora que andaba con una niña enferma pero óigame o sea lo primero le agradezco por su ayuda lo otro presidente la ayuda que usted me brindó fue en mi casa este yo la perdí usted me plantearon muchas ofertas de vivienda en otros lugares pero realmente yo vivo o sea yo trabajo en La Guaira y no no me gustó ninguno de los lugares que me ofrecieron pero yo quería preguntarle aquí en en Weekend están haciendo unas viviendas usted o sea a través de usted podría yo conseguir una vivienda de esa presidente mira Orieta tú estás trabajando ahí en La Guaira ¿en qué me dijiste? en la internacional en una compañía de ventas de tarjetas bueno sí es posible yo voy a gestionar esas viviendas de Weekend por fin eso se quedó así Weekend porque bueno lo llaman así toda la vida lo han llamado así eso queda frente al aeropuerto yo le pasé revista a este conjunto de viviendas terminando el año por ahí en diciembre hice una pasada por allá y veo que van bastante adelantadas igual como las que entregamos allá en Arrecife Arrecife también está ahí disponible sí pero no me ofrecieron nada en Arrecife o sea el plan que me habían ofrecido era para Santa Teresa por allá por ese lado claro tú sabes que Arrecife entregamos un primer lote pero vienen ahora en enero vamos a terminar un segundo lote son edificios muy bonitos se llama Vistalmar yo estuve allá entregando eso va muy bonito son apartamentos para clase media ok y bien ubicados se están arreglando la carretera la vía pues para allá eso queda cerquita de ahí ok al lado de la planta bueno yo Arrecife o sea a mí me encantaría que fueran weekend por la comodidad de mi trabajo claro te queda te puede llegar a dar lo único que yo quiero pero vamos vamos a yo no estoy déjame averiguar cuándo vamos a entregar weekend y cómo está la lista porque tú sabes mi vida lo siguiente yo ayer le decía a un grupo de mujeres ahí en el hospital JM de los Ríos que me están viendo donde quiera hay el problema que si la vivienda que si estoy desempleado el problema de la vivienda uno de los problemas es que tenemos más de un millón de déficit hace falta construir más de un millón de viviendas y resulta que este año pasado trabajando contra viento y marea y se trabajó durísimo como tú lo sabes y el país lo sabe nosotros hicimos 70 mil viviendas fíjate tú tenemos que bueno aligerar la marcha construir más rápido buscar vías alternativas y lo vamos a ir haciendo poco a poco las máquinas están ya moviéndose y el país está arrancando pero déjame averiguar cuándo van a estar listas Wiken cuántas personas están en la lista y yo te prometo que voy a hacer la gestión Orieta ok tengo dos cositas más la segunda es mi hermanito tiene un sueño él acaba de salir del año pasado salió del bachillerato él tiene 17 años tu hermanito ajá y vive contigo sí o sea mi papá y mi mamá perdieron todo en la tragedia igual que yo y ahorita se nacionalizaron no ese es otro problema presidente yo tengo en el país 23 años y desearía mi nacionalidad como usted no tiene idea en tres ocasiones pagué para adquirir mi nacionalidad este porque eso se movía en esa época era así pues atrás de palanca y entonces pues nunca lo logré yo quisiera o sea una de las cosas que yo deseo pues mire yo amo el país donde nací pero es que yo tengo 23 años sin salir del país amamos el país donde naciste yo también amo a Colombia entonces yo quiero adquirir mi nacionalidad porque para mí es una fuente pues es más fácil para las cosas que yo quiero y de verdad que eso el hecho de no ser nacionalizado nos limita muchas veces entonces yo y tú sabes además una cosa Orieta que en verdad esta 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 es un solo pueblo y es una sola tierra las orillas del Magdalena hasta las orillas del Orinoco el Caribe hasta el Pacífico colombiano y el Caribe venezolano esta es una sola tierra lo que pasa es que nos dividieron nos pusieron límites fronteras y a veces nos pusieron hasta pelear unos con otros pero resulta que venimos de la misma mano de Dios y además del mismo padre libertador Simón Bolívar yo amo a Colombia y a su pueblo a ti que eres representante de ese pueblo noble de Colombia a tus hijos a tus padres y aprovecho para enviarle un saludo solidario bolivariano al pueblo colombiano que está bueno sufriendo un conflicto tan duro desde hace tanto tiempo y ratificamos nuestro deseo por la paz y por la hermandad verdadera vamos a ayudar a Orieta Elías para que tú tienes tus papeles en regla Orieta ¿verdad? por supuesto bueno, el ministro el ministro te va a llamar el ministro Elías para gestionar tu nacionalización bueno, según lo que dice la ley y todo esto pero no hace falta que pagues ni un centavo te lo adelanto presidente le agradezco eso pero el punto es que mi hermanito presentó para su sueño es ser militar y él presentó él me dice que fueron un promedio de 6 mil personas que presentaron y quedan un total de 300 y algo y realmente no quedó seleccionado ¿dónde presentó tu hermano? él presentó allí en el ¿cómo se llama? en el Fuerte Tiuna los exámenes para él presentar ¿para la academia militar? sí, para la academia militar entonces este año ¿y tu hermanito nació dónde? aquí en Caracas él tiene 17 años se llama Benjamín ahorita Benjamín bueno ahorita yo él está ahorita estudiando el primer semestre de informática es lo que he podido ayudarlo ¿y cómo saldría Benjamín? ¿no le dieron resultados? realmente él no conocemos mucho acerca de la cuestión él fue presentó con un compañerito de él y bueno él cuando fue vino hasta llorando porque no salió pues y yo le digo pero no te preocupes que yo ¿pero cómo vas a ver? ¿ya le avisaron que no salió? él fue y en los listados que aparecían él no estaba registrado pero si espérate un momento estamos oye Mesto estamos en el mes de enero ajá el ingreso de los nuevos aspirantes a cadetes es en el mes de agosto ok precisamente pero espérate es ahora mismo mira el proceso de admisión es lo que tengo entendido pero voy a siempre ha sido así yo trabajé en la academia militar de jefe de admisión y estuve haciendo campañas de captación uno siempre hace las campañas de captación y en enero comienzan los exámenes aquí tengo a Morales que acaba de salir de la academia militar hace seis meses era el alférez mayor están empezando los exámenes ahorita ahora ¿y dónde presentó ese muchacho? ¿cuándo presentó él? él presentó no este año el año pasado y no salió este año él todavía en este año bueno pero dile que se ponga las pilas vamos a hacer una cosa el teniente Morales que es el alférez mayor fue el alférez mayor de la academia militar hasta julio se graduó de subteniente y es un muchacho de San Fernando de Apure aquí está y está conmigo de ayudante yo quiero que tu hermano venga a hablar con Morales y Morales lo oriente le dé clase lo ponga a trotar ese muchacho trota sí practica ¿cuánto mide ese muchacho? bueno él mide como un metro setenta tiene el tamaño porque ahí hay límites por la edad el tamaño pero claro que más importante que jugar basque es la preparación intelectual académica ¿qué promedio sacó él en bachillerato? mire la verdad que el promedio de él no le sé decir yo creo que tiene un promedio por ahí como de dieciséis dieciséis si tiene dieciséis es un buen promedio ajá entonces eso lo ayuda si es un buen estudiante si es no tiene limitaciones físicas pero que se vaya preparando porque ahí le dan examen de natación examen de matemáticas examen psicotécnico Morales lo puede ayudar Morales encárgate de Benjamín ajá para prepararlo y que presente el examen otra vez claro que él tiene que salir bien Orieta porque si no sale bien no podemos violar las normas internas eso es muy estricto ahí ¿no? tú sabes que yo presenté en el año setenta y uno había pasado todo pero tenía una materia raspada y estaba afuera me dieron chance por el beibol para que me metiera a jugar pelota y entré de manera provisional hasta que reparé la materia de química que me la habían raspado aunque mi promedio era bueno era de dieciséis diecisiete casi pero química me la rasparon en el quinto año saqué nueve pero la reparé estando allí ahora vamos a trabajar con Benjamín que venga por aquí Morales te va a llamar el teniente Morales para que Benjamín venga aquí al palacio y él lo hable lo vaya orientando en estos meses y presente examen de nuevo ok ok presidente mire le voy a dar las gracias de verdad de corazón y que Dios le bendiga grandemente ¿oyó? amén a ti a tus hijos cuántos hijos tiene me diste yo tengo tres hijos pero óigame usted vino ahora en diciembre aquí a la guaira a Puntemolato y mi hijo le hizo una carta que quería entregarle pero nunca pudo entregarle la carta porque había mucha gente y no nos permitieron pues llegar hasta donde está usted ah cuando estábamos inaugurando las obras allá entonces mi hijo le tiene una gran admiración y si algún día presidente usted puede hacer realidad el sueño de que mi hijo le conozca yo se lo agradecería no pues claro que eso es posible si yo cualquier momento él es él es así como que un hombrecito tiene 11 años pero él es un hombrecito ah ese es el menor él tiene 11 años es mi segundo hijo ¿cómo se llama? él se llama César César bueno pero mira Morales te va a llamar más tarde de repente te vienes tú con tus muchachos y hablamos dos minutos y Benjamín se queda ahí con Morales para que lo vaya orientando y yo saludo a ¿cómo se llama tu hijo? se llama César César están en la casa entonces por lo menos en el día de hoy no será pero si no yo no puedo tampoco mi amor no por supuesto no otro día tú te pones de acuerdo con Morales ok de acuerdo entonces ese sueño que si me lo puede hacer realidad de verdad yo le agradezco para mí sería un gran honor estrechar la mano de César y dale la carta que le hizo y claro pero por supuesto dale la bendición de mi parte y un abrazo para ti para tu marido para tu familia y vamos a trabajarlo de la casa vamos a trabajarlo de tu muchacho y bueno y adelante gracias porque yo sé que con usted los sueños se hacen realidad de verdad que Dios nos ayude para que nuestros sueños se hagan realidad yo tengo es un gran sueño Venezuela ese sueño tuyo también gracias gracias Orieta un beso Dios le bendiga y mucho éxito y las bendiciones de Dios para usted amén a ti también muchas gracias presidente en nuestro programa número 48 que celebramos el 22 de octubre de 2000 en Isla de Aves leímos una correspondencia que le enviaba el señor Alirio Rivas quien planteaba el caso de su hija de 9 años de nombre de Agneris la niña requería con urgencia una operación para el cambio del sistema DBP presidente le informamos que la niña fue operada con éxito y su padre el señor Alirio está ahora en línea porque personalmente quiere agradecerle el hecho de salvar a su hija buenos días señor Alirio el presidente lo escucha señor Alirio Rivas buenos días buenos días hola Alirio buenos días señor presidente buenos días cómo te va feliz año hermano cómo pasaron esas navidades bueno hermano trabajando duro y bien en familia y con salud gracias a Dios gracias a Dios muy bien y tú bien bueno bastante bien señor presidente hace días he estado por comunicarme ¿verdad? primero para agradecerle ante Dios y a usted la operación de mi niña ¿verdad? he pasado una navidad gracias a Dios lo otro es para que el país entero y todo el mundo se entere que lo que usted hace es verdad es realidad estamos contentos ¿verdad? mi esposo y yo emocionados porque hemos salvado a la hija nuestra hija bueno gracias a Dios Alirio gracias a Dios viejo mire ¿y tú eres de dónde Alirio? yo nací en el estado Zulia señor presidente en el Zulia ¿y tú tu esposa está contigo ahí? sí mi esposa está aquí ¿cómo se llama tu esposa? María Isabel Blanco ella es de Apure ¿apureña? ¿de dónde? de San Fernando ella es de San Fernando de Apure San Fernando de Apure hemos tenido una emoción muy grande me disculpa porque estoy un poco no te preocupes Alirio no te preocupes mire y Agneri tiene nueve años tiene nueve años ¿dónde está Agneri? Agneri está en la casa está en la casa yo estoy en la casa de un amigo mío que me prestó el teléfono para ¿tú vives dónde? Alirio yo vivo en Valencia exactamente en el Socorro ¿y estás llamando de Valencia? sí, estoy llamando de Valencia ajá ¿y Agneri nació en Valencia? nació en Valencia sí ¿y cómo está Agneri? ¿cómo va la evolución? ¿la operaron dónde? la operaron en la Cruz Roa Venezolana seccional Carabobo ajá y salió bien gracias a Dios salió bien 100% ¿cuándo la operaron? ¿en qué mes? la operaron el 7 de noviembre 7 de noviembre hoy se cumplen dos meses dos meses exactamente gracias a Dios y ya está bien gracias Juan Carlos Jiménez Juan Carlos Jiménez bueno vamos a darle las gracias al doctor Jiménez gran colaborador gran doctor humanitario cosa que tengo que agradecerle mucho a él personalmente bueno gracias a Dios al doctor Jiménez a la ciencia médica y a bueno que y a ti y a ti por haber acudido a nosotros exactamente tú llamaste estábamos en Isla de Aves imagínate tú ajá llamaste para Isla de Aves no sé porque es la manera yo pienso que ahora si hay democracia si hay comunicación nosotros los venezolanos ahora pienso que si tenemos participación lo que no nunca tuvimos en gobiernos anteriores ¿verdad? ahora es más fácil este hablar con el presidente ¿verdad? que muchas veces como era antes pues hablar con un perfecto ¿verdad? yo he tenido aquí tú hice toda la deligencia para hablar con el gobernador con hablar con con muchas instituciones y para mí fue imposible ¿verdad? ahora fue más fácil comunicarme con usted aunque le hice cuatro comunicaciones ¿verdad? traté de hacerlo varias veces pero fue más fácil hablar con usted de instituciones que pienso que no pudieron atenderme bueno Alirio seguramente no tuvieron tiempo no pudieron pero vamos a darle gracias a Dios y yo creo eso que tú estás diciendo Alirio vamos a darle gracias a Dios y al pueblo venezolano porque tenemos ahora una nueva situación política gracias al pueblo fueron ustedes mismos ustedes mismos los que lograron abrir este camino yo soy apenas un instrumento de ustedes yo soy apenas bueno sí un grano de arena en la montaña ustedes son la montaña los que le dan vida a esto por eso yo les pido a los venezolanos a ti Alirio a los millones de hombres como tú humildes trabajadores millones de mujeres así como Xiomara que llamó todas las mujeres que hay en Orieta que cada día creamos más en nosotros mismos en nuestros valores al amigo Hugo que llamó de Casarapa a creer en nosotros en el amor en la solidaridad que cada día tengamos más fe más esperanza en que sí vamos a salir adelante y que ya estamos viendo los primeros rayos de un gran amanecer para Venezuela apenas está comenzando esto yo te agradezco hermano tus emocionadas y emocionantes palabras que me llegan a la alma y lo que hacen es comprometerme más más contigo con tu niña que es con el pueblo y con los miles y millones de niños venezolanos Alirio estás ahí ¿verdad? Sí Bueno hermano Bueno señor presidente quiero decirle por este mismo medio volverle a agradecer a usted personalmente y a Dios ¿verdad? y a la señora Lucy Blanco que fue la promotora ¿verdad? que tuvimos la comunicación por fact ella está en Caracas mucho tengo que agradecerle ella hermana y mi esposa y tengo mucho que agradecerle a ella y a su familia Bueno vamos a agradecerle a ella y a todos y a Venezuela entera y todo aquel que hizo algo por mí ¿verdad? y por mi niña Y ahora vamos a la niña la niña está estudiando La niña no, no está estudiando pero va a estudiar Va a estudiar La llevé al doctor Ajá A ver yo nunca quise este por ejemplo sentarla a ella en una sella el doctor me dice que es urgente que ella debe tener el moverse por una silla rube porque ya está grande No la he solicitado No, si a eso si no le digo que le he solicitado a ningún instituto pero necesito Hay unas sillas que no son esas sillas de ruedas clásicas son más bien como carritos especialmente para niños ¿no? Son como carritos yo voy a ver yo voy a ver yo voy a ver le vamos a enviar a hacer llegar a Agneri una silla carrito que mandan los médicos pues una silla rueda pero que es como un carrito ayer estaba una señora que vimos en el hospital pero me dio una gran tristeza con su marido pero cargando un niño que no puede caminar pues cargándolo entre los dos como podían porque un niño grande ya y se les iba de medio lado bueno pues entonces debe haber dado haberle dado una silla ya se las dio ya se las dio una silla coche y pues la tristeza ver una gente que viene de Huarico venían con un niño que convulsiona cargándolo entre ellos y el niño moviéndose un niño largo grande este pesado imagínate tú en un taxi se bajaron allá no pues se tiene que cargar una silla una silla para que el niño vaya sentadito y no se caiga no se golpee ya le dimos la silla hoy yo creo que esta semana Agneri va a tener de su silla Lidio Dios mediante le voy a pedir al teniente Andrade que se le haga llegar esta misma semana oíste señor presidente aprovechando la oportunidad este yo molesté al gobierno por situaciones económicas pero yo soy un hombre que tengo mucha fuerza optimismo verdad y lleno de vida verdad ahora estamos organizando de los lados del baúl esta es cuestión de trabajo para ver si es posible yo fui hablé con la gente porque la gente hace hace pero no se organiza el baúl de allá de Cogedes de Cogedes ah tú llegas hasta allá allá hay una tierra sí me estoy moviendo porque ahora hay que buscar el campo y si nos ayudan y nos prestan la colaboración vamos a a mira que has dicho has dicho una gran verdad y más además de verdad una gran necesidad hay que buscar el campo y yo estoy dispuesto a Lidio si ustedes se organizan en una asociación de productores no tienen tierras no tienen créditos yo me comprometo a buscar la manera de donarles o dotarles o darles un lote de tierra que lo ocupen que lo produzcan que lo trabajen y si ustedes demuestran que van a trabajar de verdad y hacen sus casas y se van para allá se les da la tierra cuente conmigo y cuente con un hombre luchador yo tengo 18 años en la ciudad entre Caracas y Valencia ¿tú naciste de dónde? yo nací en el estado Zulia a Zulia si tú me dijiste de acuerdo pero ya o sea no hemos tenido apoyo y en el baúl ¿cuántas personas están organizadas ahí en el baúl? bueno hay aproximadamente 250 personas ¿verdad? otros dicen que es por asociación yo quiero estar claro en por dónde debo ir bueno vamos a hacer una cosa para orientarte mucho mejor te vamos a llamar el ministro de secretaría para darles una orientación esa es una de las cosas que fíjate yo anoche estuve revisando con la vicepresidenta la procuradora la ministra de producción el ministro de planificación y el ministro de secretaría estuvimos trabajando ayer ayer trabajamos casi 20 horas y una de las cosas que revisamos fue las leyes que vamos a aprobar ahora pero ustedes los venezolanos tienen que conocer lo que estamos haciendo porque toda ley empezando por la constitución que aquí tengo en mi mano y que invito a los venezolanos a que la leamos he mandado a hacer una edición lo que pasa es que este libro de este tamaño no lo hacen en el país es una empresa peruana especializada en hacer los libros más pequeños del mundo yo recuerdo que ahí lo tengo el libro que bueno no es el mismo fue otro se me perdió el original me regaló el general Juan Velasco Alvarado más o menos de este tamaño del mismo tipo debe ser la misma empresa con lo que fue el plan de la revolución nacional peruana cuando yo fui tuve la dicha de ir en un grupo de cadetes a desfilar en la pampa de la quínua el 9 de diciembre de 1974 en los 150 años de la batalla memorable de Ayacucho que dirigió el gran mariscal Sucre el gran mariscal Sucre cumplirá año el próximo 3 de febrero y estaremos en Cumaná rindiéndole homenaje a ese inmenso venezolano que fue el mariscal Sucre que viva Sucre bolivariano hasta los huesos y por eso lo mataron en Berruecos por bolivariano bueno entonces vamos a aprobar un conjunto de leyes ahora con la ley habilitante y ya hay algunas que se están trabajando y están casi listas de revisar porque esas leyes bueno hay que redactarlas primero hay que ahí estuvimos viendo el cronograma primero hay que establecer cuál es el objetivo de las leyes todas las leyes que mi gobierno está trabajando es para beneficiar al pueblo y una de ellas precisamente Alirio es la ley de cooperativas se está trabajando en tremenda ley de cooperativas y aquí anoche fijé como no sé cuántas como 20 reuniones de consejos de ministros en estos días que vienen le dije a los ministros que preparen un chinchorro para que se vengan con chinchorro y todo a Miraflores porque ahora es que vamos a trabajar sabroso día, noche y madrugada y fin de semana en emergencia full chola una de las leyes que estamos revisando artículo por artículo es la ley de cooperativas para difundirla pronto la vamos a aprobar con la militante y la vamos a publicar para que ustedes la lean y para que sepan a qué atenerse y cómo organizar las cooperativas y cómo es que nosotros el Estado les vamos a apoyar con recursos financieros créditos ah pero también la banca privada tiene que apoyar la reactivación de la economía de la micro y la mesoeconomía y el apoyo a través de los créditos etcétera cada día más de lo que hasta ahora lo han hecho como el Estado cada día más de lo que hasta ahora lo hemos hecho así que alirio mira fíjate tú te va a llamar el ministro Elías Agua para que tú nos hagas llegar y si yo tengo que mandar allá Elías alguien vamos a mandar un delegado que vaya hasta las tierras en el baúl a reunirse en una asamblea vamos a pedirle también allá a la gente del plan Bolívar que vaya hasta allá hasta el baúl el baúl Estado Cogedes vamos a llamar al gobernador de Cogedes para que mande allá al comandante Johnny Llanes un delegado de la gobernación del plan Bolívar de la guarnición y un enviado de Miraflores y vamos a agarrar este proyecto como un proyecto especial esa es una zona de desarrollo especial alirio tú sabes que ahí estamos haciendo un puerto de agua dulce puerto de río en el baúl ya mandé para allá un oficial de la armada porque ese eje lo vamos a unir con el eje Orinoco-Apure tú sabes que uno puede ir navegando desde el baúl por el río Portuguesa y caerle al Apure y de ahí bajar por el Apure hasta el Orinoco Ciudad Bolívar y hasta el Atlántico eso lo estamos integrando el baúl es epicentro de un proyecto de desarrollo hasta un tren vamos a llevar para allá en los próximos años alirio tú me estás oyendo todo eso se cayó la llamada pero yo sé que tú me estás oyendo alirio te vamos a llamar y vamos a ir al baúl eso es muy importante la ubicación estratégica del baúl un saludo alirio y a su gente y a su sueño a ver estamos terminando porque tengo agenda y trabajo antes de las 12 del mediodía a ver que tenemos tenemos una llamada más presidente el señor Salvador Molvini llama desde Maracay Salvador buenos días le escucha el presidente Chávez buenos días señor presidente cómo está usted Salvador muy buenos días qué tal hermano feliz año bueno también un feliz año para usted imagínese cómo puede sentirse uno que a veces tiene un vecino que queda electo para una junta parroquial y no lo ve más nunca y que esté hablando con el presidente bueno hermano gracias a Dios espérate Salvador un segundo un comentario que quiero hacer Teresita y Elías y todo el equipo de Aló presidente hay una propuesta que me ha hecho el ministro del interior ¿no? que quiero que estudiemos y que la activemos porque claro hoy hemos atendido a lo mejor seis llamadas ¿cuántas? seis llamadas porque además yo hablo largo la llamada si fuera de un minuto rapidito cayeran veinte llamadas o treinta llamadas pero me gusta dialogar con ustedes y bueno y conversar un poco así que Teresita fíjate el la propuesta del ministro Dávila y un equipo que él tiene allí es establecer una línea especial para que abramos los teléfonos de manera permanente y atendamos llamadas todos los días todos los días se graben las llamadas me lleguen a mí podamos responder que la gente tenga en a lo presidente un canal abierto 24 horas al día y un equipo claro que tenemos que armar un equipo extraordinario para responder todas las llamadas para hablar con todos porque en verdad estuve viendo allí una encuesta aquí está la encuesta que me dio el ministro Elías Agua y bueno el país conoce 99% de los venezolanos están pendientes de la a lo presidente bueno lo oyen un altísimo porcentaje mira todo todo el mundo dice que es útil ha escuchado el programa 80% lo ha escuchado siempre lo escucha más del 20% ha intentado comunicarse sí pero claro los que logran comunicarse es una proporción muy baja en relación con todos los que están intentando llamar y marcando y marcando porque bueno se copan las líneas el tiempo etcétera entonces esa línea vamos a activarla para recibir problemas y para atenderlos y podemos grabar llamadas y hacer de repente un programa especial para responder esas llamadas grabadas etcétera lo que quiero es que veamos eso mucha gente trata de comunicarse y no puede vamos a solucionar ese problema para incrementar el número de atención a las llamadas vamos a ver el salvador en eso en eso tiene razón señor presidente porque yo el año pasado junto con mi familia pasé un año digamos bastante malo no estuve sin trabajo la compañía la última compañía en la que trabajé tenía la costumbre o tiene la costumbre no sé todavía si lo hace de despedir o la gente que se renunciaba los hacían renunciar de manera indirecta digamos y entonces a mi nunca me pagaron mis prestaciones hasta ahora jamás me pagaron mis prestaciones en realidad conozco de mucha gente porque yo tuve cargos de supervisión dentro de la empresa que eran votados digamos a través de mi y tampoco nunca recibieron sus prestaciones y yo bueno no podía hacer mucho porque era entre ir contra la empresa o apoyar al personal que a veces tenía entonces bueno pero bueno gracias a Dios empezó este año empezó bien metí unos papeles en el Ministerio de Producción y Comercio aquí en Aragua en los 6 más específicamente por la cuestión del censo me llamaron el sábado que había quedado seleccionado para el grupo que iba a comenzar a trabajar y entonces oye que bueno vale y tu tienes que profesión Salvador mire presidente yo estuve estudiando ingeniería en Caracas en la UCB pero mi padre murió y yo era el cabeza de familia nosotros éramos de Barcelona del estado en Suátegui y yo tuve que hacerme cargo de mi familia entonces por supuesto tuve que dejar la carrera y estás casado ya si ya estoy casado tengo un niño de 6 años vives en que parte de Maracay estoy en Maracay estoy ahorita alquilado en San Jacinto ah estás en San Jacinto si porque estuve viviendo en San Juan de los Morros en una casa de un familiar digamos arrimado San Jacinto ahí en los apartamentos ajá en los apartamentos yo viví ahí yo viví ahí como 3 años bueno yo tengo aquí al frente las casas que está haciendo su gobierno que son una belleza de hecho yo no estoy llamándolo para plantear ningún problema porque afortunadamente Dios y su gobierno como le digo bueno es un contrato por 5 meses en lo de los 6 ah que bueno pero ya vas a firmar el contrato cuando firmas el contrato este lunes ya creo que ya comenzamos y nosotros fíjate que no había fíjate te voy a decir este cuentico Salvador ya que tú eres bastante conversador como veo y como vemos todos y oímos todos como oímos todos mira no había recursos para el censo no se había previsto ni había preparación de ningún tipo es decir aquí no como tampoco había para casi nada el año pasado el doctor Gustavo Méndez presidente director de la OSEI entonces hizo el plan buscamos los recursos y este año vamos a hacer el censo retardado porque ha debido hacerse el año pasado pero no había recursos ni hubo preparación ni equipos ni nada entonces no pudimos porque un censo es un censo tú no puedes estar pirateando un censo así que te felicito y además te llamo a que como estoy seguro lo vas a hacer con todas las personas le das un saludo a todos los equipos que se están formando para el censo ese censo va a ser muy pero muy importante porque es el nos va a dar la información básica y el banco de datos de cómo está el país en este momento para el proyecto para alimentar el proyecto de los próximos 20 años por lo menos Salvador va a ser un gran trabajo ese que ustedes van a hacer yo nunca había trabajado con entes del gobierno o algo así y la gente por lo menos de este equipo que está aquí en Aragua es gente que está bastante preparada yo no he visto nada de gente que esté llegando con carnets y con palancas y con esto nosotros fuimos hicimos un pequeño cursillo nos hicieron una práctica en la calle porque se está haciendo el levantamiento catastral después nos hicieron una evaluación y me imagino que bueno los más actos quedamos pues no hubo porque yo no conozco a nadie del gobierno a nadie ni te pidieron ni te pidieron carnet partido es que así tiene que ser y yo y me alegro que tú lo digas fuimos mi esposo y yo y los dos quedamos contratados pues que bueno no tenemos ningún tipo de relación como se llama es que esa es la idea hermano tú tienes el mismo derecho bueno si eres de algún partido o no lo eres porque la mayor parte de los venezolanos no están pero bueno de la revolución hermano y del pueblo sí claro entonces tienes el mismo derecho del que esté o no esté en un partido que tenga familiares en el gobierno o no tenga aquí tienen que acabarse los privilegios y tiene que imponerse la igualdad y la justicia esa es la idea y me da mucho gusto oírte decir eso Salvador y te felicito cuando comienzan a trabajar es un problema es un problema porque digamos que no es un problema serio como otros que quizás tienen problemas de salud lo que sí estamos nosotros es por una vivienda yo vivo con mi esposa tengo un niño de 6 años mi mamá vive conmigo porque la tengo conmigo viven alquilados ahí en San Jacinto vemos las casitas que están haciendo aquí atrás hace montaña fresca ya entregamos el primer lote eso quedó bello y están bellísimas entonces yo tengo un dinerito guardado yo tuve un año sin trabajar y teníamos un dinerito guardado en un plazo fijo y a veces no lo voy a decir que pasamos hambre pero sin necesidad pero no tocamos ese dinero porque yo tengo fe que en algún momento voy a poder optar por una casa de esas y quiero tener el dinero para el inicial lo que tenga que pagar bueno fíjate Salvador yo voy a ver hoy mismo con el general Cruz Weffer el presidente Fondur porque claro viejo tú sabes lamentablemente lo que le decía una señora en la Guaira hace pocos minutos nosotros estamos haciendo ahí creo que son 3 mil viviendas pero la lista de solicitudes es como de 40 mil igual pasa por allá estamos haciendo una ciudad bellísima yo me metí la otra vez escondido por allá para mirar porque a mí me gusta a veces irme escondido sin que nadie me vea porque a veces llego y se arman aquellos alborotos y no puedo ver nada ¿no? entonces mejor es ir solo en una noche un domingo en la tarde la ciudad ciudad plaza no ciudad plaza no ciudad miranda aquí en los valles del Tuy eso es una ciudad nueva eso está quedando bellísimo ahora ahí en Maracay pues no había más terreno si hubiésemos tenido más terreno ese conjunto fuese más grande pero estamos metiéndole el ojo en otras zonas de Aragua ahí mismo en Maracay y en las afueras para otros conjuntos que vamos a seguir haciendo de todos modos yo voy a hablar con el general Cruz Weffer a ver cómo está eso de las listas porque claro hay que hacer un estudio socioeconómico tú sabes que ahí hemos hecho también para varios niveles de población ahí en Montaña Fresca y en todo el país estamos haciendo varios niveles uno para los niveles de clases más bajas ¿no? otros clases medias profesionales como tú por ejemplo o como un profesional que tenga un empleo y que pueda asumir pues más o menos el pago de un apartamento de un poco más de precio o edificios pequeños casas particulares casas morochas etcétera hay una diversidad para en función de las posibilidades ¿no? y del abanico de posibilidades de nuestro pueblo yo voy a hablar eso Salvador y en todo caso desde hoy te tenemos en la lista si no se pudiera en Montaña Fresca en el próximo lote que vamos a hacer en Aragua bien sea en Maracay o cerca de Maracay ten la seguridad que te vamos a dar prioridad bueno Salvador gracias saludos y mucha suerte hermano y saludos a toda la gente de Maracay y especialmente de San Jacinto donde yo viví durante varios años ahí aprendió a caminar mi hija Rosa nunca se me olvida cuando mi negrita Rosa aprendió a caminar ella caminó cumplió un año y era tan toñeca se la pasaba en brazos que no caminaba eso le pasa mucho a los primerizos porque uno a los primeros ¿no? a los primeros hijos uno los toñequea mucho los carga todo el tiempo entonces ella cumplió un año pero al año y dos semanas más o menos recuerdo que en el estacionamiento donde yo paraba mi vehículo allí nos bajamos del carro y arrancó la negrita pero ella no caminaba ella corría saliera corriendo había que agarrarla saludos a Maracay ¿qué tenemos por ahí al aire? la última llamada de hoy el comandante de la guarnición del estado huarico ah Pacheco Silva Pacheco Silva Francisco Pacheco Silva general de blindado ¿qué tal Francisco Pacheco? buenos días mi comandante jefe ¿cómo es manejo? le informo que estamos sin novedad buenos días hermano ¿cómo estás tú? ¿cómo está tu esposo y tus hijos? muy bien todos están bien todos estamos aquí ahorita reunidos donde mi mamá bueno dale un saludo a la vieja ¿estás donde? ¿allí en San Juan? no estoy en Los Teques ahorita ah estás en Los Teques viniste a ver a la vieja ¿cómo está tu familia? ¿cómo está tu viejita? no todo está bien aquí está conmigo bueno dale un beso a mi parte ¿y qué tal? ¿cómo están las cosas? bueno bien todo tranquilo esperando ya iniciar de nuevo todas las actividades que ya empezaron de esta semana de hecho el plan Bolívar este año vamos a relanzar el plan Bolívar y avanzar hacia además el incremento del entrenamiento del ejército y esa brigada que tú comandas allá en Huarico es muy importante de hecho estamos trabajando para eso ayer había un poco de personas allá inquietas por su mensaje de fin de año donde habían confundido un poco sus palabras y entonces pretendían ir a obtener información sobre un bono para los trabajadores del plan de empleo rápido yo les hice la aclaratoria de que no se refería a eso sino a un a otro tipo de asunto a los cuales usted se refirió ya se hizo la aclaratoria por la prensa y se hizo la aclaratoria por los medios de comunicación si en verdad no hubo ningún bono porque no podía verlo pero bueno aclarado eso tú oíste la llamada o te llegó la información de una señora que llamó ya me llegó la información de la señora Xiomara Nava de Tucupido de Tucupido y ya tengo los teléfonos ajá y ya la señora Teresa me hizo más o menos referencia a lo que se refiere y bueno depende de lo que usted me diga inmediatamente procedemos porque yo tengo que ir hacia Sarasa el día martes que voy a visitar la escuela técnica de Sarasa donde se están trabajando para efectos de los de los centros de de producción en Sarasa en Sarasa está la escuela técnica y yo le tengo al ojo puesto esa escuela porque es uno de los centros más productivos que tenemos ahorita y yo le tengo una cuadrilla de trabajadores allá a la orden para seguridad producción correcto pero esta escuela está funcionando Francisco está funcionando señor presidente pero estamos en función de buscar que se integre como un centro militar cívico de producción bueno vamos a elaborar el proyecto y y házmelo llegar tan pronto lo tengas y darle un saludo a la gente de Sarasa nosotros estamos recuperando este año en el plan de sobremarcha y en el plan ordinario de inversiones está previsto meterle inversiones bastante importantes a todas las escuelas técnicas del país y crear otras escuelas técnicas como ya hemos creado algunas en el año pasado mira este asunto de la señora Xiomara Navas ella llamó de Tucupido ella tiene una parcela de 222 metros cuadrados pero tienes un rancho donde no tiene agua y así está el barrio Raúl León y en Tucupido he hecho una pasada por allá y haz una asamblea yo que te conozco a ti desde que estabas de cadete en mi pelotón te acuerdas eras uno de los más enérgicos cuando por razón saliste blindado el huracán blindado entonces yo estoy seguro que tú te vas a ganar el cariño de eso porque tú eres un líder no solo militar y jefe de la guarnición del huarico sino un líder un líder con capacidad para articular y unir al pueblo y reunir como lo has estado haciendo en esa difícil tarea que estás cumpliendo entonces una asamblea popular con la gente del barrio y hacer un proyecto Francisco un proyecto allá en San Cristóbal el gobernador el capitán blanco la cruz tiene junto con el general García Carneiro tiene un plan que ellos llaman avispa y el plan precisamente tiene que ver con esos casos la persona que tiene una parcela pero vive en un rancho y no tiene servicio entonces se unen varias parcelas y la gente misma hace sus casas y se cambia el rancho por una casa y se le meten los servicios y eso se puede hacer con recursos del estado el estado regional recursos del plan Bolívar recursos nacionales o sea nos concentramos allí y poco a poco iremos transformando esos rancheríos de bueno donde el pueblo vive tan mal como tú lo sabes en verdad en unos barrios con viviendas dignas con servicios con escuelas etcétera avispa y vamos a activar en Huarico un plan parecido adecuado a la realidad del Huarico pero hay una necesidad gigantesca en Huarico habla con el gobernador Manuit que yo lo voy a llamar también realmente el Huarico es uno de los estados más necesitados tiene muchos problemas sobre todo de vivienda de empleo no hay fuente de trabajo que no sean las del gobierno regional y eso ha afectado grandemente de todas maneras voy a hacer esta visita inicialmente y posteriormente me reuniré con el señor gobernador del estado y veremos que podemos hacer allí y buscaré eso que usted me está diciendo del plan avispa del cual yo estuve leyendo hace unas dos semanas algo que salió un reportaje por la prensa y bueno le vamos a dar curso a esta solicitud bueno hermano te agradezco mucho darle un saludo a tu mamá a tu familia a tu esposa a tus hijos y cuando llegues allá pues a toda la guarnición los oficiales y tropas de la guarnición que yo quiero tanto como tu sabes porque trabajé en esa guarnición y ahí pasé años de mi vida y nunca los olvidaré la guarnición del huálico un abrazo hermano bueno señor presidente buenos días y que pase un feliz día por aquí también mamá que desea saludar ah pero ponme la viejita señor presidente hola mi amor ha sido un honor mire usted no sabe lo feliz que me siento porque yo sueño mucho con usted tu sueñas conmigo le pido mucho al libertador que me lo ayude porque yo estoy muy devota de él ay claro y como te llamas tu mi amor yo me llamo elba de pacheco elba y tu eres tu eres de donde elba yo soy gocha gocha de donde tengo mucho tiempo de vivir aquí de donde eres tu naciste de merida actores merideña yo vivo aquí más abajo de carlos reyes de la casa paterna de él ah de días reyes ajá por por ayacucho dale un saludo a la familia a la viejita y a todo el viejo reyes murió ya hace varios años lo recuerdo mucho entonces como yo le decía al viejo le decía al gallo rojo ay si al gallo rojo al gallo rojo y a la mamá y a la familia a la familia a la familia a todo yo soy muy amiga a la familia si la recuerdo mucho a la familia a la familia y a carlos mira bueno tu eres apellido pacheco silva pero tu eres silva si yo tengo 30 años de viuda si tu eres apellido silva tu apellido es soltera de soltera silva silva de merida de merida si y no has vuelto a merida tengo tiempo que no voy ah y como como pasaron el fin de año vieja severísimo gracias al señor que Dios ha sido tan bueno conmigo y Francisco tienes tu muchacho ahí le estás haciendo le hiciste dulce lechosa majarete así cuando yo fui a Barinas el 31 mi mamá andaba brincando en una sola pata como dicen allá y me dio majarete dulce lechosa buñuelo me dio como no sé cuantas hallacas bueno ay si ese es mi único yo tengo dos hijos la hembra y el varón y la hembra hasta donde ella es arquitectura ella trabaja en una empresa ajá y mi hijo que ese es el adoración mía los dos porque esos son mis dos tesoritos que yo tengo los tesoritos que Dios te los cuide bueno yo conocí a Francisco tú sabes allá en la academia militar ay si y en esos años de formación y después trabajamos juntos en en varias ocasiones y ahí estamos en el mismo camino de de la vida de Dios de la vida de la patria y el camino bolivariano bueno mi amor échame la bendición que Dios me lo bendiga y que el santísimo sacramento me lo proteja siempre yo oro mucho por usted señor presidente para que Dios me lo bendiga y le pido mucho al libertador para que lo guíe siempre amén mi vieja bella y a ti también a todo y a toda la familia y a toda Venezuela tenga mucha paz y que le dé mucha salud y éxito acuérdese que usted es Leo el Leo nunca se rime y tú eres Leo también yo soy Scorpio ah tú eres Scorpio ¿cuál es la característica de Scorpio? de Scorpio es que siempre lo que nos proponemos lo logran ajá pues que Dios te acompañe a ti también y en verdad así como tú dices lo Leo nosotros nunca nos rendimos nos rendiremos ahí va Venezuela adelante Venezuela bueno Venezuela nació en julio Venezuela es cáncer 5 de julio el 5 de julio el nacimiento del país de la nación pero con bueno con una gran influencia de ese mes el mes de julio el mes de la independencia el mes del nacimiento de Bolívar el mes de la revolución el mes del pueblo y por cierto que nos estamos preparando para el 5 de julio ahora próximo 5 de julio 24 de junio vamos a conmemorar el próximo 24 de junio de este año 2001 los 180 años de la batalla de Carabobo y estamos haciendo un programa extraordinario para celebrar con todo el país los 180 años de bueno la batalla con que se selló la independencia de Venezuela una batalla del pueblo y del ejército y además el 5 de julio de este mismo año 190 años de la firma o de la aprobación pues del acta de la independencia 190 años del 5 de julio y 180 años del 24 de junio este año es la celebración para el arranque de la edad de plata hacia la edad de oro también nos estamos preparando para si la agenda aquí la tengo pero vamos a ver la agenda dentro de dos semanas que tenemos un fin de semana esplendoroso dentro de dos fines de semana viene nada más ni nada menos que el 2 de febrero día viernes que era el segundo aniversario de la revolución bueno no de la revolución esta revolución comenzó hace tiempo vamos a celebrar el viernes 2 de febrero el segundo aniversario del inicio del gobierno revolucionario bolivariano estamos preparando eventos en todo el país y por supuesto aquí en Caracas hay una comisión que hemos designado esta semana debemos anunciarle al país los detalles porque invito a los venezolanos en todas partes donde se encuentren a que nos preparemos para la conmemoración el 2 de febrero viernes desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche el segundo aniversario del inicio de esta era de un gobierno revolucionario el primer gobierno por una parte el último gobierno del siglo XX y el primero del siglo XXI al mismo tiempo pero por otra parte el primer gobierno en muchísimos años comprometido de verdad con nuestro pueblo no tiene amarres de ningún tipo que no lo chantajea a nadie que un gobierno que no se rinde como dijo mi querida vieja que nos mandó la bendición la señora Pacheco Silva Blanca la madre del general Francisco Pacheco Silva desde los Teques nos mandó su bendición bueno no nos rendimos ni nos rendiremos nunca hemos entrado al siglo XXI a paso de vencedores segundo aniversario del inicio del gobierno revolucionario ah pero es que el sábado 3 continúa la cosa el 3 de febrero continúa la cosa porque ese día además de que está entre dos fechas y es tránsito entre el 2 de febrero y el día siguiente resulta que vamos a rendirle tributo como ya lo dije en Cumaná pero también en toda Venezuela a un gran venezolano que ha sido un poco ignorado en la historia al que no conocemos bien hay que ir en la búsqueda del mariscal Sucre Antonio José de Sucre de los libertadores de América héroe de América del Sur gran mariscal de Ayacucho invicto en batallas primer presidente de Bolivia Bolivariano Bolivariano a carta cabal y asesinado por la oligarquía en Berruecos por Bolivariano no le perdonaron a Sucre porque le tenían miedo a Sucre la oligarquía veía a Sucre como el posible sucesor o continuador de Bolívar y no lo querían vivo querían verlos muertos a los dos y lamentablemente los vieron muertos a los dos y el mismo año murieron los dos uno asesinado en Berruecos y el otro traicionado en Santa Marta y luego el día 4 de febrero los 9 años de la revolución de la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 rebelión militar que abrió definitivamente el camino porque ya el camino venía no Elías tú que eres muchacho luchador y líder estudiantil de todos esos años ya el camino venía abriéndose las condiciones estaban dadas la efervescencia el pueblo ya no aguantaba si vino todo aquello pero ya el camino podemos decir que venía vislumbrándose pero fue el 4 de febrero el inicio y la apertura de este camino fue la fecha que partió en dos la historia del fin del siglo venezolano la historia venezolana de fin de siglo y de comienzos de siglo y del siglo XXI habrá que clasificarla antes del 4 de febrero y después del 4 de febrero de 1992 así que el domingo 4 de febrero estaremos conmemorando a todo trapo con fervor bolivariano y revolucionario la rebelión militar del 4 de febrero de 1992 bueno la agenda mientras llegamos a esa fecha hoy tenemos trabajo vamos a continuar trabajando esta tarde vamos a revisar planes de vivienda hablando de vivienda la ministra la procuradora la otra ministra la presidenta del radio nacional de Venezuela bueno la vicepresidenta va a estar conmigo toda la tarde y la ministra de producción y comercio nos va a hacer una exposición de los planes primero lo que se ha logrado estamos haciendo estamos haciendo un balance de lo que se ha logrado hasta ahora en todos los ámbitos del gobierno reconociendo errores donde hemos fallado eso es de humanos fallar pero más de humanos es rectificar y corregir a tiempo y por supuesto que no nosotros no vamos a decir que todo ha sido perfecto no hemos cometido errores ha habido fallas vamos a revisar esta tarde el sector industria el sector agricultura el sector comercio y vamos a recibir también en la tarde al ministro de energía y petróleo de México quien llegó al país ya con una delegación el presidente de petróleo de México y esta es una visita que nosotros estimamos bastante yo conversé con varios presidentes ahora a fin de año uno de ellos el presidente Vicente Fox de México y le comenté pues estuvimos comentando lo del petróleo el petróleo ha comenzado a recuperarse de nuevo ya el petróleo venezolano está por encima de 20 casi 21 dólares terminó la semana el barril de petróleo no podemos permitir que el petróleo caiga de precio de nuevo precios justos para nuestra materia prima es algo vital para el desarrollo de las economías de América Latina del Caribe y del tercer mundo que nos paguen nuestra materia prima a precios justos esa ha sido una de las causas de nuestras tragedias que nos han se han llevado materia prima y materia prima y materia prima durante siglos y a veces casi regaladas una explotación histórica ha sido a la que han sometido a la América Latina y al Caribe y a otras regiones del mundo como el África el Asia pero América Latina de manera especial ahora se trata de la justicia hoy le comentaba yo al presidente Fox y comentábamos acerca de la importancia de fortalecer y mantener y fortalecer las relaciones energéticas entre México y Venezuela porque como ustedes saben México no es de la OPEP pero ha estado muy cerca de nosotros coordinando la política petrolera y energética así que me da mucha alegría que apenas una semana después de haber yo conversado con el presidente Fox hace dos días me informaron que hoy llegaba como llegó ya a Venezuela el ministro de energía de México porque es un nuevo gobierno es una nueva gente y vamos a conversar con ellos el ministro de minas debe estar reuniéndose con ellos ahora al mediodía el presidente de PDVSA debe estar reuniéndose con ellos ahora en la tarde y yo los voy a recibir para conversar esta tarde aquí en Palacio y luego continuar recibiendo la información que de la que ya me a la que ya me he referido luego mañana seguiremos trabajando en los planes revisión vamos a revisar mañana la situación de petróleos de Venezuela el general Lameda Montero me va a hacer una exposición sobre la situación de petróleos de Venezuela después de dos meses que él ha asumido casi dos meses el diagnóstico y el plan el plan petrolero para el 2001 y los próximos años luego estaremos revisando el proyecto con el canciller y el vice canciller y la vice presidenta el proyecto de agenda internacional para el año 2001 y los años subsecuentes y luego estaremos reunidos con la junta de regulación financiera mañana ya en horas de la noche el lunes el día martes en la mañana haremos consejo de ministros luego en la tarde estaremos inaugurando dos infocentros continúa la marcha y la sobremarcha en la instalación de los centros informáticos donde los niños especialmente los niños y los jóvenes pero todos los venezolanos tienen derecho van a ir a tener acceso a internet sin tener que pagar un centavo usted el que no tenga computadora el que no pueda tener un teléfono o si lo tiene no puede tampoco enchufarse a internet porque no puede pagar después la cuota entonces va a tener el derecho claro que racionalmente distribuido para que todos tengan acceso a infocentros pues este martes después del consejo de ministros vamos a inaugurar dos infocentros por aquí muy cerca en el centro de Caracas luego en la tarde seguiremos recibiendo cuentas de los ministros estamos firmando revisando los presupuestos actualizando las cosas orientando y en la noche estaré trabajando porque debo preparar mi mensaje a la asamblea nacional que según la constitución debo dar el próximo 15 de enero un mensaje a la asamblea nacional 10 días después de su instalación se instaló la asamblea nacional antier felicito a la asamblea nacional fueron ratificados sus directivos felicito al presidente de la asamblea nacional el licenciado William Lara y a sus vicepresidentes y a sus comisiones la asamblea nacional orientando se cumplió una gran labor este año que pasó con muchas dificultades una asamblea nueva naciendo haciendo su propio reglamento naciendo del congresillo y antes de la asamblea constituyente conduciendo la transición eligieron las nuevas autoridades relegitimaron el poder judicial relegitimaron el poder ciudadano y ahí está la asamblea nacional entrando también al siglo 21 a paso de vencedores felicitaciones a la asamblea nacional y a todos sus miembros y especialmente a su presidente el licenciado William Lara bueno estaré trabajando el martes en la preparación de mi mensaje a la asamblea nacional para el próximo 15 y el miércoles 10 el miércoles 10 es una fecha trágica en la historia venezolana porque mataron a Zamora 10 de enero de 1860 venía mi general Zamora después del triunfo de Santa Inés donde derrotó a la oligarquía un mes antes exactamente fue el 10 de diciembre del año 59 la batalla de Santa Inés y un mes después venía Zamora listo venía a tomar Caracas a formar gobierno revolucionario y una bala traicionera lo mató cegó su vida en San Carlos de Cogedes pues vamos a estar en San Carlos en la mañana del miércoles 10 de enero amigos de Cogedes con el gobernador bolivariano y revolucionario y Zamorano comandante Johnny Llanes Rangel y el pueblo Zamorano y bolivariano de Cogedes rindiéndole tributo a mi general del pueblo Ezequiel Zamora cuyas banderas tremolan de nuevo entrando al siglo XXI tierras y hombres libres y elecciones populares revolución agraria revolución campesina y Zamora clamaba por la patria del gran Bolívar Zamora fue un gran bolivariano y Zamora batallaba por hacer realidad el sueño de Bolívar que ya había sido traicionado por la oligarquía que viva Zamora hay que decir para siempre hoy más vivo que nunca el general Ezequiel Zamora le rendiremos tributo luego regresaremos en la tarde a recibir también informes de los ministros estamos haciendo un intenso trabajo de revisión de cuentas de los ministros y reorientaciones algunos cambios perfiles qué se hizo qué no se hizo porque este año vamos a avanzar mucho más firmemente y con mucho mayor éxito en las políticas del gobierno especialmente en lo económico y en lo social salud educación trabajo agricultura industria turismo no falta un mundo por hacer pero lo haremos con la ayuda de Dios y la unión de todos los venezolanos de buena voluntad que somos la gran mayoría luego estaremos hay un plan que estamos no lo voy a adelantar primero quiero que me lo expongan y después lo voy a adelantar al país un plan de tantos planes que tenemos este lo voy a dejar sin anunciar porque apenas ayer estábamos viéndolo un plan muy bueno pero me lo van a exponer el día miércoles por la noche un grupo de expertos que han venido trabajando en ese plan desde hace varios años pero nunca tuvieron apoyo de nadie nunca los oyó nadie y son venezolanos de una gran calificación científico técnica humanística y es un plan interesantísimo pero no quiero hablar de él luego el jueves 11 asistiré al inicio del año judicial felicitaciones también al tribunal supremo de justicia a su presidente ratificado el doctor Iván Rincón Urdaneta y a todos sus miembros también el tribunal supremo a paso de vencedores estaré con ellos el jueves en la mañana porque se inicia el año judicial los nuevos poderes iniciándose relegitimado revolución democrática luego conversaré con el contralor general de la república el doctor colodosbaldo russián el hombre de ay mi madre san jose de aerocuardo el hombre de san jose de aerocuardo un gran pueblo conversaré y un gran pueblo sin duda alguna conversaré con él y una serie de planes que tenemos para afincarnos en la lucha contra la corrupción lucha a muerte el contralor tiene en mi gobierno y en mi persona en primer lugar el apoyo irrestricto para la lucha contra la corrupción donde quiera que se encuentre vístase como se vista y escóndase donde se esconda hay que perseguir a la corrupción donde quiera que se meta y hago un llamado a la moral nacional para que dejemos atrás los vicios porque tan corrupto es el ladrón de cuello blanco como el que no paga el impuesto o como el que compra algo y entonces falsifica la factura para no pagar el IVA por ejemplo por todas partes ha sido bueno el mal ejemplo eso se pega el mal ejemplo se pega y aquí la corrupción desmadrada y sin ningún tipo de freno bueno impactó el alma nacional pero vamos a recuperar el alma y la ética nacional bueno luego trabajaremos de nuevo el jueves el día viernes cuentas de los ministros estaré recibiendo en la tarde al ministro de agricultura y desarrollo de Hungría quien nos va a visitar Venezuela está siendo visitada por ministros cancilleres de todo el mundo de todo el mundo desde China Rusia Estados Unidos Hungría Francia España etcétera Venezuela Venezuela ocupando un espacio de nuevo en el mundo cada día respetan más a Venezuela cada día esas campañas que andan por ahí ya nadie casi ni les hace caso casi nadie ni les hace caso los bandidos y los engañadores que va fracasaron y seguirán fracasando están en retirada la mentira la mentira tiene piernas cortas dice alguien bueno Venezuela 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 luego me estarán exponiendo en la tarde el proyecto de energía y minas petróleo otra vez vamos a precisar muy bien los negocios petroleros para la década del 2001 al 2010 y el proyecto de minas que comenzó a crecer el año pasado y va a continuar creciendo luego estaremos recibiendo a una delegación de Rusia que está llegando al país ese día viernes más tarde me van a explicar el plan eléctrico la ley de electricidad la aprobamos en la habilitante y el reglamento de la ley eléctrica ahora este año este año 2001 va a ser el repunte de muchos sectores económicos uno de ellos es el sector eléctrico inversiones para el sector eléctrico vamos a revisar el plan el día viernes 12 luego vamos a revisar el plan Bolívar en la noche porque vamos también a repotenciarlo el plan Bolívar 2000 y más tarde ya al filo de la medianoche me van a explicar el plan de lo que ya estábamos hablando el año de exaltación del ejército y del pueblo que es en los 180 años de la batalla de Carabobo un plan de alcance nacional para conmemorar esto como tiene que conmemorarse el pueblo y el ejército unidos el pueblo y la fuerza armada unidas en este caso el ejército 24 de junio día del ejército día de independencia día de revolución el sábado 13 estaremos también revisando planes de educación cultura deporte salud desarrollo social ciencia tecnología y en la noche me van a exponer los planes de los entes financieros como va el banco industrial el fondo de desarrollo agrícola el banco del pueblo el banco de comercio exterior el fondo de crédito industrial todos los entes financieros del estado porque también vamos a probar el día anoche lo decíamos pronto la ley de microfinanzas ley de microfinanzas para que los pequeños productores la microempresa también tenga acceso a la finanza a través de la banca una ley para protegerlos y la ley de crédito agrícola la ley de crédito agrícola es decir vamos a anunciar todo esto en los próximos días en las próximas semanas vamos a trabajar muy duro leyes para la revolución social leyes para impulsar la revolución económica que es el progreso socioeconómico del país como lo manda la bolivariana la bolivariana la azulita bolivariana por ahí llegaron otras rojas y unas amarillas esta azulita que me han regalado esta noche le regalé una a trino así de día ahora todo el mundo quiere una porque es muy bonita hasta en puerto rico presidente nos la pedían nos pedían de estas constituciones en puerto rico y el domingo estaremos en aló presidente a las 9 de la mañana no sé dónde todavía no sé dónde todavía y en la tarde estaremos con exposiciones del proyecto de la corporación es posible que lo hagamos aquí porque tenemos mucho trabajo de exposición de estos proyectos aquí en Caracas no tenemos ese fin de semana viaje al interior entonces lo hacemos aquí Teresita el 14 de enero estaremos aquí en nuestra sede de Radio Nacional de Venezuela en el Palacio de Miraflores luego estaremos revisando los planes y proyectos de la Corporación Venezolana de Guayana su presidente vendrá aquí con su equipo el general Francisco Rangel Gómez allí se han comenzado a dar pasos verdaderamente firmes para rescatar todas las empresas de Guayana me decía Rangel que él se ha metido porque bueno yo lo conozco a Francisco ese es un soldado un líder un gerente él se va y se mete por todas partes me dijo que consiguió unas máquinas por allá pero importadas compradas hace como 5 años pero de lo último que hay que para picar madera para hacer la tabla el rolo la no sé qué etcétera abandonadas por allá en unos galpones ahora vamos a reactivar todo eso camiones gabarras unos barcos un barco consiguió por allá en un puerto un barco que alguien compró lo pusieron allí lo usaron y ahora no tenía uso aunque sea para llevarle medicina y médicos a los indios vamos a utilizar ese barco a los pobres no puede haber nada anoche me decía el intendente de aduanas el mayor vía el mamora capitán lo ascendía el capitán lo ascendí chico bueno él debería merecería ser mayor pero como se metió a la revolución estuvo preso y salió de baja y ahora es capitán vía el mamora capitán vía el mamora miren han conseguido en unos containers ahí en las aduanas eso es un desastre mire por más que yo hable aquí tres horas nunca pintaría el desastre de las aduanas hay que verlos pues yo he ido y este muchacho viernes anoche me dijo que salía media noche salió de aquí a pasar revista en la aduana de la guaira me dijo el desastre más grande el abuso gente propietario de espacios que tienen monopolio de los espacios monopolio de los containers no hay control hay aduanas paralelas sellos falsificados papeles falsificados bueno unas mafias hay que le dije hay que darle hasta con la cédula por la cédula hasta por el cielo de la boca hay que darle a los corruptos estén donde estén repito y sean quienes fueren y estos muchachos no tengo duda que lo van a hacer los conozco no se rinden y no tienen debilidades ni van a caer en tentaciones empezando por el doctor Trino así decía superintendente del CENIAT bueno fíjate tú que me dijo Bielma Mora que tienen consiguieron hasta un helicóptero un helicóptero por allá abandonado en un container desarmado por supuesto unos aviones bueno vamos a recuperar eso porque cinco de ese nueve cinco aviones de ese nueve creo que los cinco no son no son de ese nueve me van a mandar la lista pero en todo caso unos recursos abandonados claro la técnica es esta lo van olvidando lo van abandonando y como no hay registros terminan vendiéndolo tractores aviones de fumigación bueno ahora vamos yo pedí la lista completo desde los aviones y helicópteros aviones de fumigación aviones de pasajeros es bueno si podemos vamos a abrir una línea pues el plan Bolívar 2000 todo este plan de rutas sociales vamos a poner a volar esos aviones para el pueblo para que vayan hasta los pueblos más alejados a llevar personas y que no les cobren un ojo de la cara por un pasaje aéreo y vamos a apoyar el desarrollo agrícola con una cooperativa de fumigadores autobuses me dijeron que había como no sé cuántos autobuses no tengo la cifra no quiero decir cifra porque no quiero crear falsas expectativas pero se están consiguiendo cosas y cosas en las aduanas bueno entonces igual pasa con la CBG el general Rangel y van a venir a explicarme los planes y proyectos el domingo 14 y el día lunes 15 será día del maestro por cierto ayer fue el día del deporte también día de reyes y día del deporte felicitaciones a todos los deportistas venezolanos y mi llamado pues y felicitaciones a la presidenta como hay mujeres por todas partes mandando la presidenta del IND Francis Terán este año estoy seguro que comenzará a sentirse el repunte del deporte y los planes del deporte dentro del plan de la educación eso también estaba en el suelo abandonado estuve hablando con el gobernador Reyes Reyes porque este año los juegos nacionales van a ser en Barquisimeto y ya estamos trabajando no vamos a permitir que nos sorprendan otra vez como el año que llegamos al gobierno no había dinero ni planes para los juegos nacionales y terminamos haciéndolos en Maracay pero bueno con un trago amargo pasando trabajo con deudas con canchas que no se terminaron etc ahora vamos a hacer tremendos juegos este año en Barquisimeto juegos deportivos nacionales a finales del año el lunes 15 termino porque es el día del maestro pero voy a dar el mensaje a la asamblea nacional a las 11 de la mañana y convoco al pueblo bolivariano de Caracas para que vaya a la asamblea nacional ese día le diré al país a la asamblea nacional y a través de ella como órgano representativo del país bueno el balance del año 2000 y algunas ideas para el año 2001 luego comenzará esa semana hasta ahí llegamos queridos amigos en este primer programa a lo presidente del siglo XXI agradecido a todos los que han llamado que nos han apoyado con sus llamadas con su participación a todos nuestros millones de oyentes en Venezuela en Cuba en República Dominicana en Guatemala en Panamá en Puerto Rico nos oyen también nos dijeron en México en Haití me dijo también el presidente que oyen a lo presidente me dijeron que en Grenada lo oyen en Surinam lo oyen en Guyana lo oyen en Colombia lo oyen el programa a lo presidente es un programa que se oye en toda América pues gracias a ustedes por su persistente apoyo y los llamo a que este programa siga siendo lo que ya dijo uno de nuestros compatriotas un canal de comunicación entre el pueblo que es el dueño y yo que lo que soy es un instrumento de ustedes para buscar la Venezuela que todos soñamos muchas gracias hermanos hasta aquí Venezuela el programa número 57 y el primero de este milenio de a lo presidente hoy domingo desde la sede de RNB en el Palacio de Miraflores el Ministerio de la Secretaría de la Presidente y el Instituto Nacional RNB agradecen a Radio Habana Cuba a Venezolana de Televisión y a las 19 emisoras comerciales que se unieron a esta transmisión son ellas las siguientes Circuito YBKM Mundial Circuito Unión Radio Circuito Continente Circuito Rumbera Circuito Radio Capital Radio Imagen 88.1 FM en Caracas y 97.1 FM en Barlovento Radio 1070 AM Radio Industrial en Guarenas y Guatire Radio San Carlos y Radio Clás en el Estado Cogedes Radio Carora FM 100.5 en el Estado Lara Radio Llanera 94.1 FM en el Estado Apure en el Estado Bolívar Circuito Diamante con sus dos señales en el Estado Varinas Paraíso Estéreo 102.9 y Radio Positiva 95.7 FM en el Estado Tachira la emisora cultural en San Cristóbal Radio Andina 91.9 FM y saludamos de manera especial a la emisora comunitaria en el Estado Varinas Radio Pedraseña 96.1 FM la primera de una serie de emisoras comunitarias que retransmiten a partir de hoy el programa a los presidentes en este programa número 57 trabajamos para ustedes en Radio Nacional de Venezuela la sede central Enrique Chiquito Miguel Ángel Cariel Neta Lía Rechedera en RNE Miraflores Teresa Maniglia Gustavo Farías Miguel Villegas y quien presentó para ustedes Roberto Ruiz Tovar en las cámaras Miguel Mendoza agradecimientos a la Casa Militar por el gran apoyo ofrecido y por su atención gracias Venezuela buenos días RNV la radio de la información presentó Aló presidente el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo Aló presidente una transmisión en directo del presidente con su pueblo atendiendo sus llamadas respondiendo sus preguntas Aló presidente el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisiones del país vía satélite InterSat 806 Aló presidente solo RNV la radio de la información podía hacerlo con señal libre de la información con señal libre de la información la información en la información Gracias por ver el video